Bienvenidos a La Leona TV, desde 1978, pioneros en la prensa circense. La Leona TV, desde 1978, hablando de circo entre cirqueros. Bienvenidos a La Leona TV, desde 1978, pioneros en la prensa circense. Producción General, Joaquín Gastón Maluenda Quesada. Dirección General, Joaquín Maluenda. Dirección de Contenido y Gráficas, Daniela Cune. Coordinadora, Scarnet González. Redes Sociales, José Ignacio Sepúlveda. Iluminación, Matías Toro. La Leona TV. Nueve temporadas, más de 280 capítulos, más de mil invitados, más de 10 países visitados, más de 5.000 horas de grabación. Avalan al canal pionero en prensa circense. Bienvenidos a La Leona TV, desde 1978, pioneros en la prensa circense. El intrépido domador y sus fieras amaestradas, la pirámide humana, la bella ecuyer, risas y emoción, corbellino de luz y color, en la eterna alegría del circo. La Leona TV, desde 1978, hablando de circo entre cirqueros. La mágica alegría, que nunca más se olvida, siempre otra vez, vuelvan a ver. Bienvenidos a La Leona TV, desde 1978, pioneros en la prensa circense. El aforo es restringido. Oye, muy buenas noches. Bienvenidos a La Leona TV, desde Chile hacia el mundo. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Santiago de Chile para toda Latinoamérica. ¿Qué quieren que les diga? Traemos un programa, pero recargado de noticias, recargado de emociones, con todo lo di una semana para no olvidar. Aquí está, me ven, lleno de medallas. Aquí está la medalla más importante, la medalla Juventino Fuentes Gasca, que se me otorgó en Cali, Colombia, esta semana. La Federación de Empresarios de allá de Colombia me entregó esto, mi amigo, el presidente de la asociación, el señor Felipe Acero, me entregó la bufanda y los 50 años del sindicato circense de Colombia. Un saludo cariñoso para toda la gente linda de Colombia. Vamos a ver qué es lo que vamos a tener en este programa recargado de La Leona TV. Ya tenemos recargado hasta el próximo programa. Hoy vamos a hablar sobre Colombia, sobre Bogotá y sobre el extraordinario evento que vivimos en vivo y en directo junto a la delegación que representó a Chile, que iba integrada por el vicepresidente de Marcis y director del Congreso Internacional de Circo, el señor Ángelo Andrís Cari. Petre Ángelo Andrís Cari. Ángelo, ¿cómo está ahí, Ángelo? Muy bien. ¿Y las emociones vivías, cómo? Sí, o no, al 100%. Fue una semana llena de emociones, de conocer gente linda, de pasarlo bien, de conocer un lindo país. Yo no había ido nunca a Colombia y hermoso Cali, el clima. Y comimos, ¿ah? Y comimos, oh, pero hasta decir basta. ¿Cómo se llama la Baila Paisa? La Bandeja Paisa. La Bandeja Paisa. Patacón con todo. Claro. Y bueno, y eso sí estamos hablando de comida. El otro invitado, el otro integrante de la comisión, no lo hizo tan mal. Y él es el que sabe de todas las picadas de Chile y el mundo. Es presidente de la Fundación CCU y es mi hijo Gastón Malhuenda González. Le damos un aplauso también. Bienvenido, Gastón Chico. Oye, primera vez que estoy en La Leona con un invitado. Casi, ¿verdad? Ojo, ¿cuánto tiene La Leona? Tiene boño. Cinco años en YouTube ahora. Sí, imagínate. Diez, ocho años, diez años. Oye, Gastón Chico. Primera vez. Estamos cinco horas de sentimiento. Oye, eso para que vean mis compañeros de cuando dicen, no, que Gastón es el yo-yo y me trata de todo. Yo sacrifico a mi familia. Recién también Elías me dijo, papá, ¿y cuándo voy yo a La Leona? Y es que es verdad que me pegó una estocadita. Yo muchas veces sacrifico a mi familia para que no digan, ahí está Gastón otra vez. Así que eso ténganlo muy claro. Gastón Chico, ¿qué te pareció el viaje? No, no. Un mágico. En una sola palabra puedo decir mágico. Podríamos decir que fuimos al aire de la fantasía, así que yo, ¿no? No, mágico. Mágico porque vimos a gente que nunca... Es como el chiste, ¿no? Vimos a gente que nunca murió. Vimos gente que nunca habíamos visto y por mucho tiempo habíamos compartido a través de voz, del chat. Y en esta pandemia he conocido, no físicamente, pero hoy nos encontrábamos y nos abrazábamos como si toda la vida nos conociéramos. Pero hemos sido amigos toda la vida. No, eso fue mágico para mí. Si ver al señor Reina, que me llegaba aquí como aquí... Chotico, oye, Chotico. Chotico, chiquitito. Ahora lo vamos a ver, muchachos. Es como que si Chotico era sido amigo de toda la vida. Claro. Veamos la pauta que tenemos hoy día. Veamos qué pauta tenemos. Hoy día estamos espectaculares. Hoy se cerró la investigación del patrimonio y la próxima semana tenemos un programa completo con toda la nota de lo que sucedió hoy en la Universidad... Alberto Hurtado. Alberto Hurtado. Tenemos hoy... También vamos a hablar del festival... No es festival, el Night of Cirque del día al 13 de agosto, donde estará Camila Palma en España con Jenny Matavoz. Hoy vamos a hablar de los premios de Marchi y atentos. Vamos a buscar lápiz porque aquí viene el WhatsApp de Marchi para votar todos los compañeros de circo a votar. Desde hoy vamos a dar inmediatamente. Pueden votar hoy día mismo. Vamos a hacer un recuento. Sí, aquí tengo la foto de lo que sucedió hoy día y en la Universidad. Vamos, estamos dando la pauta y después nos vamos a las noticias. Hoy tenemos... Vamos a hablar del campeonato de payasos de Lima, que también tenemos un representante para el jurado. Hoy vamos a hablar de la función de ayer. Maravillosa. Los viejos clas del circo chileno, todo ahí en vivo y en directo. Vamos a ver si se alcanza a ver el video ese cuando el pato lucano se podía subir los pies para... O sea, el calendario le pasó la... Y mi suegra salió a la presentación del principio. Ya. Y después se le olvidó que tenía que volver a entrar a la presentación final y no alcanzó a decirse. Oye, con tanto evento internacional y nacional, nosotros nos perdimos ese magno evento. Y vamos a terminar todo después con la entrega de premios, de los premios E-Marchi. Entonces, vamos a la pauta. Hoy se cerró la investigación del patrimonio maravilloso, un evento histórico. Desde aquí agradecerle a toda esa gente que... Primero, al equipo número uno. Ese equipo número uno que corresponde a María Elena Andrés, a Chuby Córdoba y Bruno Caprario. Así que un saludo para ellos y, por supuesto, a todos los muchachos que participaron. Donde ayuden, si se me va alguno, está... Ayúdenme con... Yancarín. La Moni Enrique. La Moni Enrique. La Sandra Miquel. La Sandra Miquel. La Miquel. Estaba la... ¿Cómo se llama? La Regia Yo. La Regia Yo también. La Regia Yo. Oye, en Nano Rubio. En Nano Rubio. Que no se nos vaya ninguno. En Nanín, que no se nos vaya ninguno. Y quiero hoy... La Chuby. La Chuby, por su vez. Pero quiero decir algo, destacar algo. ¿Se dieron cuenta que andaban en cachalas, chiquillas? Quiero felicitar a las chiquillas que hoy estuvieron presentes. Cuando hablo de chiquillas, son nuestras mujeres del circo chileno que se veían estupendas, se veían bonitas, ¿no es cierto? Andaban impecables. Andaban impecables. O sea, así deberían mandar siempre. Yo voy a sacar a mi señora mañana a arreglarle, a pegar una enchuladita para que tú te sacas a la Natalia y tú a la María. La comisión no van a pasar a la comisión de ética, ¿no es cierto? Bueno, la próxima semana vamos a tener todo un programa sobre todo lo que sucedió hoy día en la Universidad Alberto Hurtado. Ahí tienen por ahí, están llegando los mensajes, ¿tenemos mensajes o no? Para que no se los quede nadie en el tintero porque después no empiezan a reclamar. Hoy estamos con la dirección, una vez más, en las cámaras, en la dirección, Daniela Cune, la encargada de comunicaciones del Congreso Internacional de Circo. Jalé, nuevos cargos, nuevos cargos que tiene el Congreso. Está en la defensa internacional. Y tenemos también al encargado de relaciones públicas del Congreso, Gastón Pipo Malhuenda. Así que... Oye, quiero decir algo, yo en realidad poco a poco nos fuimos metiendo y siempre, no criticando, pero siempre exponiendo que mi padre siempre es gremialista, y mi padre siempre ahí, al choque, peleando por sus ideales. Y siempre nosotros como familia criticándolo porque queremos a nuestro papá que nos esté tanto metido en el gremio. Y siempre yo me consideré que no era gremialista. Pero hoy sacando cuenta con mi familia, pienso que sigo los pasos de mi viejo. Pero yo estoy aquí... Oye, pero a propósito, ¿y a ti en la casa qué te dice? ¿Qué te dice? No sé, porque como no estoy nunca. No, pero como no te van a decir cuando te ven que... No, no, me dejan. ¿Te apoyan, no? No, me dejan ser. ¿Te dejan ser? ¿La chiquilla, nada? Mi hija, no, mi señora tampoco, no tengo problema. Y cuando, por ejemplo, se diría, hoy hay reunión, hay que hacer almuerzo, vienen los chiquillos a almorzar a la casa y cocinan bien, está bien. ¿Tiene vano monjas? ¿Los niños muertos de los gritanos? Oye, eso es malo, oye. Bonito, muy bonito todo eso que está... Oye, mirá, ¿sabés qué? Yo lo que estaba hablando Gastón Chico, yo a Gastón Chico lo vi muy empoderado, con todos los empresarios jóvenes, él es amigo de todos los empresarios, de todos los muchachos más o menos de la edad de él, y ¿cómo se llama? Y lo vi muy empoderado, y en esa parte, como que Gastón Chico no se había dado cuenta, pero lleva la parte gremial, pero en esa parte. Yo le saqué, como decimos en Chile, yo le saqué la película, y me di que, lo vi que en esa parte, él se maneja muy bien con todos los empresarios jóvenes. Muy bien, ¿eh? Así que se está manejando muy bien. Tiene problemas de hablamiento con el papá. También, claro, ese es un granito de arena, porque uno ha viajado como turista nada más, a ver compañeros, a ver circo en el extranjero, en México tantas veces. Así como, y esa experiencia de vida, de paseo, te sirve ahora que uno está haciendo cosas por el gremio, y la unión de los circos más importante, que ahora estamos en la unión de los circos. No, y lo pasamos también, yo en lo personal tuve el honor de conocer a la señora Silvia, tenía muchas ganas de conocerla. Y a mí me pasó algo que mi papá quedó así como que, cuando llegamos, se bajó el taxi, nos bajamos, perdón, del taxi, y lo primero que hice, corrí al metro y me di un abrazo, un fuerte abrazo con mi amigo Valente, un abrazo así como que, como que, como la película. Pero es que nadie sabe que nosotros, nosotros somos amigos hace como 30 años, 25 años, fácil, cuando estaba su papá vivo, cuando tenía en el circo gigante. Oye, los almuerzos que tuvimos, las conversaciones, Valente andaba con su linda esposa nicaragüense, que no es de circo, su padre es político, es diputado, y ahí está Gastón Chico contigo, la hueá, y el hueón, y que la caga. Y ella abría así los ojos de los garabatos chilenos. No, ella es una dama. Es una dama. Y escuchar ver a un chileno. Escuchaba a un chileno, y como hablaba tan rápido. Oye, y eso me hablaba de mi hermano Caco, mi hermano Caco. Y este es el mejor de los hermanos, imagínate. No, pero uno tiene que ser natural. Natural y... Y los millones, y lo miraba. Disfruté mucho este viaje de haber visto a mi amigo Valente. Valente, un señor, un caballero. Y dos vetos de él, hermano. Oye, respeto, gran amigo. Oye, ahí vamos, ya vamos a ir, parte por parte vamos a ir viendo lo que tenemos grabado. María Soledad González Solardi, saludo desde Quilpueve, Yoto, muy bonita la medalla. Muchas gracias. Oye, y lo de la medalla, también lo vamos a conversar. Cristian Rodrigo Pérez Órdenes, ¿cuándo vienen a la Ligua? Ya vamos a ir con el Congreso para la Ligua. Oye, un saludo para Copiapó, a la Jacqueline Manquintay, de los Niños de Oro. Mira, ahí está. Saludos cordiales y bendiciones. Manolo Igladi, saludos cariñosos a don Gastón de parte de los Gatitos. Los Gatitos, los chilenos argentinos, nuestros queridos payasos del Circo Foc de Allende. Ahí está esta gente que es amiga. Alicia Soto, Patricio Aparato y dos personas más lo están viendo, dice. Anubis Lobera Pérez, ¿cuándo viene el Circo de los Tachuelas en Campeche, México? Me gustaría conocer el verdadero quincón matrónico de todo México chileno. No lo entendí mucho, pero bueno, para ahí vamos a llegar, ya vamos a la quira, ya. Juan Ramón Díaz Ñañez, saludo de la ciudad más hermosa del mundo, Constitución. Un saludo especial para Constitución. Se nos vienen los premios de Marci, vamos a hablar ahora. Y los patrocinadores son el círculo de amigos del circo chileno. Así que todavía nos falta plata, así que vamos a saludar a los más seguidos. Oye, Luis Contento, mil amores fuentes. Saludos desde México, lindo y querido. Ahí está. Sí, es el hermano del Walter, el hermano más chico. Ah, el hermano más chico. Sí, hace falta que también venga, se acerque al Congreso. Oye, nos está viendo el Paul Sifuente también. Un saludo cordial para él. Un saludo para toda la familia que está en el extranjero. William Cancino, y solo los saludos, que gran programa, la Leona TV, muy buenos invitados. Desde Talca, don Gastón Maluenda. El payaso Colita. Ay, Colita, pero también Colita. Oye, Colita, hace un saco traía como viejito de Santa Claus. Y repartiendo su regalito, su honor. A mí me dio la chalupa y me dio la chalupa. Buenas noches, amigos. Qué gusto poder mirarlo a través de este medio. Yo quiero decirle que toda mi admiración para mi amigo Colita, por ahí, durante estos días, que lo vimos a aparecer en tantas partes a través de los medios, me llegaron unos audios que decía, oiga, y no le llaman la atención a Colita que le arrienda la carpa al circo contemporáneo. Así que, miren, para que vean hasta dónde llega el asunto. Es que todos tenemos derecho a agarrarle un bolito. Como, por favor, por favor. El Colita tenía que financiar las chalupitas que nos llevó de regalos, todo eso. Oye, pero, oye, mira, calladito, Colita, Celso Jiménez. Porque cuando firmó el acta, cuando estuvimos allá, cuando hicimos la reunión, firmó el acta allá y dijo, así me llamo yo para que ustedes sepan. Celso Jiménez. Y él calladito, sin meter bulla, llegó a Chile, llegó a Brasil, estuvo en Cali, y no me quepa duda de que lo vamos a ver en México. Así que, ahí está la cosa. Oye, y por ahí, por ahí, entre el Correo de la Bruja, me decían que también el financiado viaje de la delegación venezolana, perdón, de ecuatoriana al Congreso. Así que no me cuenta, pero este es el Correo de la Bruja. Oye, yo quiero hacer algo. Partimos el programa, todo bien. Estamos recién partiendo, pero teníamos que haber partido el programa, agradeciendo a los hermanos Valentinos. Vamos a ir a esa parte. Pero es que hay que hacerlo ya. Es que la pauta aquí, nos quiere llevar por la pauta y nosotros no queremos pauta. Si no fuera por esa preparación hermosa, no hubiéramos tenido... Oye, yo me hubiera quedado allá en Cali porque allá la atención era fantástica. Aquí no hay ni una cosa. Oye, perdón. Oigan, ¿qué pasó? Perdón, ya han llegado los pedidos, ya. No, se la acabó. Fernando y Valentino, aquí no me han dado ni agua y ustedes ya nos llenaron de atención. Parece que la Leona TV se la acabaron, por supuesto. Es que este es un canal pobre, pero honrado. Oye, para los Valentinos, verdad, verdad, no hay palabras. Estos se están adelantando, saliendo de la pauta, porque vamos a ir al programa de ellos. Oye, ¿puedo contar una anécdota? Por ti, vamos, démosle. Estábamos en la cena hermosa de los Valentinos y nos servían a todos. Y tanta gente y como que empezaron a llevar las carnes. Estábamos todos con el diente largo, ya. Y las carnes estábamos comiendo y un poquito seco, porque no daba tanta gente, porque mucha gente participó. ¿Cuánto gasto? Mucho gasto. O sea, hermoso todo. Y nosotros nos mirábamos y comiendo y seco. ¿Y qué le dijeron al mejor representante de Chile internacional? A relaciones públicas. A relaciones públicas. A relaciones públicas. A relaciones internacional. Acerqué ahí al boli de la dulcería y me traje mi hija de bebida. Y la pongo en la mesa. ¡Pum! Ahí está la bebida. Éramos la única mesa con bebida. Oye, los miraban todos a la mesa de los directivos de Marci. Perdón, del Congreso ahí con todo un sachet de bebidas allá. Y todos mirándonos allá. ¿Cómo era? ¿Qué tal la bebida? El señor relacionado al público se sacó la ola de esta. Mire, aquí vamos. Digamos con esto antes que... Nicolás Vargas dice Tío Gastón, fui a verlo desde Arica. Muy bonito su circo. Felicidades. Juan Carlos, que vuelva el trip a seca. Estamos en conversación. Carlos Alfaro Guzmán y saludo de Vallenar. Franco Ya Chacón, saludo de Platanito. Un saludo especial para Platanito. Anabulis Lobera Pérez dice Hola Anabulis Campeche. Es Campeche allá en México, ¿no es cierto? Payaso Colita, abrazo amigo Gastón Ángelo y Gastón Chico. Piqué Gasca, excelentes personas todos en el evento. Piqué, espectacular también dentro de toda la gente importante que conocimos estás tú y tu hermana. Sí. Nos dejaron impresionados porque están con la camisa puesta y qué bueno que apoyen a la señora... Eso es lo más importante. Están ahí. Eso, eso. Están ahí. Cuando uno no tiene papá ni mamá y ellos están honrando a su madre, eso para mí es... Yo me saco el sombrero. Mira lo que dice mi querido amigo Edison Cardona, mi Tobis, nos está viendo. Los tres mosqueteros de la León. El príncipe. El príncipe. Hoy él es de Artañán. El príncipe. No, y Juan Carlos dice por suerte lo que sacó eran bebidas justamente. Y hemos terminado con todo y con los problemas. Oye la Silvia, la señora Silvia, la Silvia, con todo respeto a la señora Silvia. Señora Silvia Fuente Casca dice buenas noches a todos desde México. Eso, México es lindo y querido. Ya vamos ya. Antes del programa no me va a creer señora Silvia y para todos nuestros compañeros que nos están viendo de toda América. ya estábamos Castón Chico que es nuestro relacionado al público hablando con la agencia de viaje que vamos a llevar a México. Y por otro lado Ángelo me está hablando al oído también. Hoy nos podemos dejar a la Daniela aquí para el Congreso de México. Allá no hizo falta. No hizo falta allá en Colombia. Yo lo hice así. Andaba con el medio. Así que. Hubiera sido un play. Lo hubiera hecho bien pero como no era play. Oye, le tenemos una gran noticia a este visto. Recién saltamos. En este momento empieza la Leona desde hoy y desde ahora a recibir estrellas. ¿Qué le parece? Estamos entiendo. Estamos grandes y ya lo creemos Juan Cebolla. Que Juan Cebolla tiene esos programas. ¿No es cierto? Ella significa que o sea que va a llegar a Luquita que financien esto para que aunque sea hay un vasito de agua. Justamente para que manden para el café. Oye, no están hablando más. Mira, mi señora está conectada en este momento preparando el café y con tanto ganador se va a arrepentir. Y trajo también una sorpresa trajo la sorpresa ¿no es cierto? Para celebrar. Ahí vamos a decir que vamos a celebrar ahí con todo el público pero no, yo estoy emocionado. Dice Alonso Graisilva envió 75 estrellas. ¿Qué te creí? ¿Cuántos tenemos en el Facebook que damos la Leona? En el Facebook que es de los asesuelos desde aquí de nuestro círculo tenemos 103.000 personas. ¿103.000 seguidores, señores? Todo es una línea que hay que generar contenido, que hay que subir videos. Todos los días. Oye, o sea, emociones tras emociones. Empezamos a vivir otras emociones. 75 estrellas. Yo me puse a estudiar ahí y empiezo a estudiar una otra vez con sus datos y todo que si pagamos el IVA o el IPA y usted sabe cómo es de los asesuelos. Y anoche que estaba ahí y me decía es muy aprobado. Aprobado. O sea, la Leona TV recibe también un bono. No es de gobierno pero recibe un bono que es. No es de cultura. Ahí vamos a hablar también, vamos a hablar de eso. Ya vienen los premios ya. Carlos Urra dice saludos desde Milipeuco novena región lo mejor el circo dice. José Alejandro Paredes caballero saludos desde la ciudad de Puebla. Un saludo cariñoso para Puebla. Hermoso Puebla. Marcos Peña buen discurso en Colombia don Gastón y salud al Ángelo y a Gastón Chico del Pollero de Rancagua. Mauricio Mauricio Javier Toledo hola saludos don Gastón del Tony Motito desde Mayua. Nelson allá la mansilla lo está viendo. Edison Cardona Mitromi le faltó la bufanda de fe de circo a Junior y Ángelo. ¿Qué pasó muchachos? Ahí está, ahí está, ahí está. Yo llegué recién. Yo llegué de lo último aquí colgó. Y la verdad sí me olvidé. Oye aquí para que vean aquí está querido querido príncipe también es bailero hoy te hemos contado una historia apareció un tío de Edison y también hablaba oye es malo eso oye es malo eso hablando en gitano y se encontró con el gitano que te llevaba yo también nos encontramos ahí con un tío con el Edison nos encontramos gracias oye dice José Manuel López saludos desde Talca amigo don Gastón Claudio Payasito Casparín saludos Juan Carlos la CUNE está pidiendo aumento Julio le vamos a dar un ulpo después del vamos a dar un ulpo un cuarto libra Julio Pino Bravo dice saludos cordiales para usted y su familia don Gastón Maluenda desde Conti séptima región del Maule Carlos Isamil lo está viendo Fernando Pontigo lo está viendo un saludo especial para Corchito Corchito el primer como que no está durmiendo es que es el primer vicepresidente que tú el Emarsipo el primero el primero y oye te sigo hablando quieren caerse de espalda después que asumí yo no me hablo más es que le casarruchaste el piso y hay otra cosa más ahora yo duermo en las reuniones nos vamos a tocar redoble porque es muy sensible el micrófono Mauricio Javier Toledo envió 75 estrellas más ¿de qué estamos hablando? ¿de qué estamos hablando? estamos hablando del agua estamos pasando a la Coca-Cola claro de la de la de la chanta de la piri oye tomamos tanta bella rica vamos dice Humberto Daniel Lizana Neculpán ¿de dónde este caballero es de Alemania? parece Humberto Daniel Lizana Neculpán saludo a Patricio Ñañe y a don Gastón padre e hijo saludo a Patricio Ñañe cuando veamos a Patricio Ñañe le vamos a decir a Humberto ya Antonio Pacheco y saludos para usted don Gastón felicitaciones por todo lo que se está logrando para el circo chileno un abrazo fraterno desde Antofagasta Miguel Bello mi querido amigo Miguel Bello fue a pasear para allá para Puntecana y le bajó el COVID y lo tuvo encerrado todas las vacaciones Miguelito pero aquí está Miguel uno de los grandes auspiciadores de los premios de Marchi este año se llama Transportes Bello con su gerente general Miguel Bello así que Miguelito el 5 en el Teatro Cabo Policar nos juntamos a entregar los premios ahí porque tienes que estar ahí él es de los principales del círculo de amigos del círculo de amigos justamente y seguimos dice Miguel Bello veamos lo que dice a lo mejor está renunciando le estamos tirando flores o el hermano dice un saludo para ti y el sobrino y un saludo a tu colega del sindicato no cual sindicato si también él dice presidente de Marchi un abrazo y me siento orgulloso ser amigo del alma y usted sabe que su hermano siempre estará a su lado un abrazo y saludo a la familia muchas gracias un beso para ti querido amigo Miguel Bello Marcos Peña un saludo para mí hoy estoy de cumpleaños un saludo para el pollero hoy está de cumpleaños cumpleaños feliz te deseamos a ti ahí nomás porque no invitó ahí nomás ahí nomás María Teresa Zavala Torre desde Colombia Circo del Perú uy me enredo aquí en Chile estamos dando un saludo a la señora María Teresa Zavala y manda un saludo desde Colombia para el Circo del Perú un saludo para la señora María Pancho Campa que te parece Pancho Campa un espectáculo Pancho Campa oye tratando de hacer atendiendo a toda la gente un tremendo anfitrión Pancho Calva el hijo del pirulero Pancho un saludo para ti querido amigo Pancho la batería después tocaba la trompeta y íbamos arriba de la ¿cómo se llama? de la que le llama la micro esa ¿la guagua? no, no se llama guagua se llama la ¿cómo se llama? esa que salió en la noche esa colopiana que es tradicional ¿cómo se llama? tiene un nombre tradicional el chongo móvil el chongo móvil íbamos bailando todo y ahí Pancho iba bailando como Juan Gabriel se le soltaron las trenzas allá en Colombia no, pero fantástico oye conocimos tanta gente ya mira aquí otro gran amigo con él probamos el champú champú así nos regaló champú él nos regaló champú y me dio un champú no, no, no oye Calambre ya sé que no hay aquí Calambre José Orlando saludo desde Cali, Colombia gracias amigo Calambre un saludo para ti también 99 estrellas pone la Daniela Cune ayayay Vivi Gaona un saludo para Vivi Gaona tiene que estar ahí tiene que estar en el congreso se me está corriendo así tiene que estar con toda la familia en honor a la señora Licha así que eso eso está qué pasa oye todo lo que están viendo en este momento compartan porque vamos a ver bastante videos vamos tenemos hoy estamos recargados con la luna yo creo que vamos a estar hasta las 6 de la mañana más o menos hasta aquí le dieron permiso hasta las 5 no más porque tengo que ir cada vez que voy a México uno de los circos más preciosos que hay en México están de los top 10 pienso yo es de mi comparen Vivi Gaona uno de los más porque ahí se van a ofender todos todos los circos bonitos oye yo quiero agradecer en este capítulo especial al relacionado al público del congreso Gastón Maluenda porque esta es la hora cuando está jugando el Playstation Primera vez que la esposa la María va a estar feliz de ver a su marido sin jugar el primer techo ya esto justamente dice Carlos Camo Enrique nuestro querido Carlos Camo saludos desde Lima Perú familia Camo un saludo especial para toda la gran familia Camo que están pasando muy bien en cuanto a éxito aplauso han dejado un gran papel puesto en la temporada de fiestas patrias de Lima la familia Camo y por supuesto a sus hijas a todas y también a Pajarito que está allá Pajarito Junior que está allá el Nile está allá un corresponsal de la Leona TV entrevistando a los chilenos atención atención Perú tenemos a un corresponsal de la Leona TV que siempre está presente va a estar en el campeonato de payasos ahí vamos a dar la información inmediatamente y va a estar también está en los circos recorriendo los circos a nombre de la Leona TV así que atiéndanlo bien a todos mis amigos cuando digan yo soy el corresponsal de la Leona TV Juan Díaz usted le da la media chuleta no, no por favor atiéndanlo bien atiéndanlo bien porque se le va a abrir el tarro ya después si no tienen que dar bien el nombre del corresponsal porque si no después va a ser el corresponsal estamos hablando de recién recién llamó Miguel López Miguel Bello perdón que uno de mis mejores amigos desde niño por eso me dice hermano para mí un hermano más se lo ha demostrado a través de todo este tiempo también aquí voy a recibir un mensaje de un señor que también es como hermano de la Estrellita oye allá en Camarico este señor es Jaime López es un hermano que nunca ha abandonado a Estrellita incluso le llega hasta la mercadería para el fin de semana la mercadería y Estrellita se la paga a Chaucha pero se la paga que quede con que no le quede compadezco a ese señor lo compadezco paciencia pero la señora de Jaime adora a Estrellita la adora lo adora lo adora lo adora porque siempre está con el chiste de la misma señora eso es Luis Mario Sala Gutiérrez lo está viendo dice Giovanna Carte saludo Gastón rájate con el bono de la cultura oye cuánto son significa una estrella cuánto uno no tiene idea tiene valor como es quien sabe esto es barato es barato cuánto sale para que decirle a la gente que se ponga con estrella yo en plataforma internacional la competencia o no competencia el canal amigo nuestro del lado de México yo he dado estrella 200 estrellas y cuántos son 200 estrellas son como 5 dólares 8 dólares y está bien está bien oye pónganse con una 100 estrellitas y esa plata ¿a dónde va? ¿a la cuenta de Facebook? ¿cómo va? para Pepe para usted para Pepe para la cuenta de los Tachuelas a la cuenta de los Tachuelas o sea voy a guardar el circo va a ser mi pyme me apareció una pyme chiquillo oye Lucía Lucía Rojas dice hola me encanta de verlo saludos para todos los circenses de Chile y le manda saludos a la familia Pontigo Silva desde Argentina mira Cani Salas Rebeco lo está viendo Jesús Hernández saludo don Gastón un saludo cariñoso para Jesús Hernández Marco Castillo saludo desde Puente Alto muy bonito el circo el espectáculo del circo Los Maluendas también usted bendiciones gracias a todos Puente Alto por el apoyo al circo de mi familia al circo de mi hijo Los Maluendas y no se olviden que ya desde el 8 de septiembre los Tachuelas vamos a ir al mismo terreno y los Maluendas van ya confirmados al Mall Plaza Azul hasta ahora van al Mall Plaza Azul dice Beto Delman saludo don Beto tremendo personaje uno de los grandes personajes que conocimos en Colombia fue don Beto Delman el importante del congreso porque se entrega mucho y se nota que el gremio lo tiene aquí yo creo que bueno vamos a hablar de eso porque ya no se nos viene solamente estamos recién en los saludos para que después no se los junten más Collante Cornejo Marco hola Gastón saludos desde Conquimbo y los esperamos por estos lados Giovanna Carte Farías 75 estrellitas es fantástico Juan Carlos se van hoy en puro salud la chuvia la chuvia está reclamando que no leyeron su mensaje yo voy a leer voy a trabajar vamos chuvia dice hola gracias por dejarme acá en las reuniones con cultura y no llevarme a Colombia es el palo para no 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 es el palo para el marido que no le dio permiso el marido oye Calino Calino le dio permiso y lo está echando la culpa a nosotros oye don Beto Delma dice un gusto conocerlo don Beto el gusto fue de nosotros conocer tan gente tan impo de Belio esa gente conocimos tanta gente que si la conocíamos pero a través de las redes sociales hoy podemos decirnos que ya los vimos personalmente y no los defraudaron para nada contrario los venimos con el corazón lleno unos señores unos señores y se vio en mi trabajo ahí el consejo de relacionado al público nosotros y vamos a tener que acercarlos más a él que dice Chuby no le dieron mi mensaje yo no le di porque era para mí el pan no mentira no lo había visto Chuby oye Gabriela Edo que les parece Gabriela Edo saludos papá yo quiero saludar yo pensé que iba a estar aquí yo saludo muy cariñosamente al chef del circo chileno Gabriela Edo es el chef del circo chileno un tremendo personaje un tremendo amigo y quiero decirle a usted nosotros el 14 de julio fue mi cumpleaños se improvisó un cumpleaños trajimos los a todos arrendados todavía no me cobran ni la rienda o sea se pasó para ser buen amigo cierto así que muchas gracias está en deuda todavía está en deuda tiene dos papás el señor Aravena y el señor Malhuenda no tiene no tiene ni un problema elegir Carola Correa Roja Don Ángelo tan calladito que está mejor déjelo calladito déjelo calladito mejor le debía algo le debía algo no no yo no o no se papá Roberto Campa dice mira saludo amigo Gastón de Roberto Campa un saludo cariñoso Don Roberto Campa Carola Correa dice Jorge Henry Rebeco Walter Gasca ahí está tu compadre saludo a todo en especial a mi compadre Gastón Junior Malhuenda González envía 200 estrellas para fijar aquí tus comentarios que te parece estamos agrandados bueno seguimos entonces bien hoy queremos vamos a hablar primero de los premios de marzo atento atento a todo el mundo circense y a los extranjeros decirles que aquí en Chile al igual lo que hicieron los hermanos Valentino ya en la segunda oportunidad por pandemia paramos estamos tratando de implementar de que quede fijo en Chile anual un premio que lo den los cirqueros para la gente de circo porque no es justo que los teatrales los actores el ballet los cantantes tengan sus premios para sus pares ¿por qué los circenses no podemos tener ese premio? los óscares los óscares de circo aquí está esto que está acá para que lo vean compañeros es el premio Emarsi y este año viene mejor que nunca el día 5 de septiembre en el Teatro Cabo Policán vamos a entregar los premios Emarsi pero hay un premio muy especial y ese premio es al personaje más popular del año al más querido del año o al más recordado del año ahí está vota por el mira atento empiecen a leer ahí atento saquen lápiz por favor vota por el circense más popular aquí sáquenle la foto por favor tenemos un whatsapp para los premios premios Emarsi más 56 9 45 66 77 99 en este whatsapp de Emarsi pone su nombre y y el y sale automáticamente el listado y sale inmediatamente le va a aparecer el listado de los candidatos para que todos puedan tranquilamente votar por el que creen que es el más popular ¿no es cierto? oye yo quiero a modo personal invitar a los a los amigos de circo en toda América o del congreso Argentina Colombia México si quieren venir a la premiación de los premios de Emarsi están las puertas abiertas para atenderlos aquí está el relacionado del público que los puede llevar a comer los mejores mariscos del mundo que están en Chile les quiero pasar un dato a todos los que quieran venir porque el relacionado al público está dando la invitación tiene un motel como con 50 habitaciones o hotel no, no este es un circense que se gana la vida con el sudor ajeno un cinco letras no, de verdad de verdad tengo donde recibirlos vengan a los premios de Emarsi aquí hay un hay un hermoso hotel motel que los puede recibir el cinco letras oye no tenía una basta atento atento para ahí salen inmediatamente dijimos aquí me están apareciendo los premios atento atento dice aquí Dionisia Valles atento para que la gente empiece a votar la señora Doni una mujer extraordinaria tiene 83 años y va a todas partes pintada de payaso la gente ni nota que es una que es una es una abuela chocha de ser de circo y va de payasito no la nota nadie está está don Jorge Tello un personaje del circo chileno muy querido que está trompetista está a cargo siempre en todo lo que evento que tengan que haber músicos de circo está él va él está Cristina Córdoba nuestra flamante secretaria de de Marci la chubi y directora del congreso también va candidata está Carlos Gajardo Cucharita ¿qué le podemos decir Cucharita? tendríamos que ni siquiera postularlo que el Carlos se merece todos los premios del mundo el otro día fue al circo fue al circo y todos dejaron de lado la cien así a Micky y Manuel la cien y todos saludaban a Cucharita no la gente Cucharita o sea oye mira aquí hay un personaje de Talca pero que tiene una tremenda familia Mañungo Manuel Miquel así que atento estoy viendo los que están postulando para ser el mejor artista los candidatos para que empiecen a votar desde hoy desde hoy ya pueden empezar a votar está Cocheca Rebeco quizás uno de los trapecistas más longevos que aún sigue en el trapecio pertenece a la gran familia Rebeco Cochequita que ya lo tuvimos acá en La Leona también está candidato está candidato una gran dama del circo chileno una de las primeras mujeres me parece en subir a los trapecios la señora Fidela Arroyo fue la primera mujer que hizo cruce ah ahí está ayúdame en esa parte hizo cruce con la señora Clara esposa de don Álvaro Purredón fantástico él también involucraba ahí con la familia Arroyo ahí no sé por qué por todos lados por todos lados la señora Fidela la esposa de Chocolito está 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 ella candidata también no quería no quería mucha gente quería la lista esa impresionante ver tanta gente el número nueve de los postulantes Juvenal Rubio yo creo que el nano Rubio lo hemos visto jugando a la pelota este fresco después de haber tenido tremenda enfermedad nos hizo a todos llorar en un momento todos andamos sudando por ahí y llorando lágrimas de acá por allá porque se nos iba el nano y aquí está el nano vivo y coleando estamos felices que el nano esté participando un guerrero del circo chileno también va a la pelea como candidato el Juvenal Rubio está un hombre de circo que marcó a otros payasos Nogalito Celedón que camina como patito chiquitito con una chalupa gigante buen payaso buen payaso Nogalito Celedón tres o cuatro años atrás yo fui y lo vi muy gracioso y tiene una chalupa que deben tener sus 30 o 40 años chalupa tiene esa edad la chalupa son una chalupa así como de un metro que al andar va tocando el piso esos son los payasos que están en peligro de extinción y ahora los payasos se creen bellos el frac la cuela también el verdadero payaso y con el yo casi barrilla yo lo vi o sea de presencia yo le digo el año 73 nosotros estábamos en Lima Perú con una tremenda parte cómica y ahí estaba Nogalito Nogalito causando impacto todos los querían no le interesaba que hablara que hiciera nada la comique la pura salida de Nogalito con permiso se echaba a los payasos que estaban al lado de los bolsillos seguimos con el penúltimo el penúltimo es un hombre muy querido por todo porque siempre anda sacoteando tiene el humor encima Elías Cárdenas Chucho todos dicen oye el Elías el Elías para esto es el primero que anda haciendo celebraciones los velorios en todas esas partes y tiene tremenda historia y la última es una guerrera del circo chileno una mujer que no tiene idea por qué la nominaron porque ella no ha dicho nada que la hermana menor de los González la Cecilia y esa que quede claro todo en la asamblea fue la que nomina la que propone así que compañeros en el whatsapp que ya está anotado ahí en el whatsapp lo vamos a poner a empezar a difundirlo en ese whatsapp usted pone su nombre y el carnet de identidad nombre y ojo y ese pasa por el filtro de la directiva para saber que no se nos va cuchufleta pueden votar atento todos socios del sindicato de la fundación del CCU que sean de circo que sean de circo todos de circo tienen inscritos atrasados aquí no es aquí hola mi nombre es mi nombre Ángelo Andrés y yo voto por este ya no lo vamos a mojar el potito ahora o no si yo me lo mojo yo lo postule quien es tu candidato Mañungo atento Mañungo el primer voto el primer voto el primer voto de las elecciones para elegir al mejor del año ya aquí lo tiene Mañungo de Talca lo propuse te mojas el potito no es que ahí tengo por compromiso moral tendría que votar por mi padrino huevo huevito de ellos porque mi padrino tengo que votar por él o sea segundo voto voto para la elección Jorge Tello Daniela te mojas el potito o no con quien te mojas el potito vamos quien dale por el talento y por la trayectoria que tiene Kuki Tello Kuki Tello bien pasa arriba yo voy a quedarme para el final para yo decidir cual es el ganador cuando cuando mañana 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 me van a crucificar me van a crucificar peor como me han crucificado los mexicanos que no están de acuerdo con el congreso oye que mi cariño está para tanta gente yo 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 quiero aprovechar esta instancia para hacer un reclamo contra el señor Elías Cárdenas sí porque tiempo atrás yo estaba en sociedad con Hugo Reyes en Puente Alto en el mismo local que estaba Gastón Chico y él estuvo ahí con nosotros y resulta de que estuvo dos meses ahí con nosotros y no nos pagó ni agua ni nos pagó la luz y nos dejó así una parrilla de Pio Genta que la tengo guardada ahí para ver si algún día vuelve a recordar así que lo contó él lo contó aquí así que es orgulloso de haber quedado leyendo oye mira agradecemos a Facebook que está mandando la encuesta de las estrellas ¿qué te parece? dice ya a mí dice aquí Juan Carlos 75 estrellas Mauricio 75 Giovanna Cárdenas 75 Elías Tachuela Junior 75 Steven Nicolás 75 Flangeli González hijo del remolino 75 ¿qué quieres que le diga? Alonso Caray 75 ¿Tenemos más estrellas que el Paco de la Fama? Estamos vamos a quedar estrellados y estamos con estamos con un importante y estamos bien no podemos decirle nada bueno ya rating estamos con el rating en arriba seguimos viendo desmenuzando la Leona TV viene el campeonato de payasos de Perú bravo 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 se nos viene el campeonato de payasos en Lima Perú y atento que ya están anunciando a uno de los mejores payasos del Perú que va a ser jurado como es mi querido poroto Miguel León un aplauso para el Miguel León bravo bravo oye que hermoso que hermoso recuerdo tengo con el poroto y va de jurado pero nosotros le estamos mandando el mejor jurado prepárense las buenas parrilladas prepárense los buenos porotos todos porque se nos va el jurado de Chile ya está a dieta ya está a dieta el jurado que va de Chile para el campeonato de payasos nuestro relacionador público hoy estamos echando al agua porque la idea es que mi querido el productor del del congreso perdón del campeonato vaya diciendo los jurados ya le echamos al agua a uno y parece que le estamos echando bien uno de España y también otro no digamos dejémoslo ahí nomás cállate porque para que lo diga él acá en la Leona TV la próxima semana te merece un aplauso gracias gracias que se pongan con una estrellita oye ponete para el like con estrellita con el payaso estrellita oye en este momento allá en la ciudad de Cali tuvimos la grata la grata conversación con Camila Palma que va a España ella está trabajando en una de las artistas predilectas que tienen los hermanos Vázquez en los Estados Unidos ella viajó a acompañar a su hermana Catalina fueron las flamantes las reinas de las modelos que estaban ese día no faltando el respeto a todas las modelos hermosas que había no es cierto están en Colombia o sea la que esté un poquito fea se enchula ahí mismo no tiene problema Jenny Matavoz tiene el nai nai así nai de circo que va del 10 al 13 de agosto y entre las grandes estrellas ahí me dice que tiene Daniela hay un video vamos con el video entonces vamos corre el video va la Camila va la Camila hoy hablo en castellano lo que quiso decir a él que Catalina la están esperando con los brazos abiertos eso dijo ya Camila no para los 8 años va la Camila la Catalina ya oye si tenemos que hablar algo la semana algo muy especial la función de los jóvenes de ayer eso se merece cuántas estrellas le damos démosle tres aplausos vamos bravo 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 oye a los organizadores a la orquesta creo que la orquesta causó furor me dicen que también la la señora del juego mi prima Diana se robó la película también la moto que hizo Lugo Reyes donde está clarito clarito cuando no se podía los pies para arriba el pato Lucas bueno eran los de ayer por cierto los jóvenes de ayer mucha gente felicitaciones yo creo que para otro año hay que combinar los días nada más porque lamentablemente ese día era la final de los jóvenes en el fútbol entonces tenemos un grupo que está dedicado ahí a la pelota teníamos mal que mal la entrega de premios para todo el mundo transmitiendo y la Leona también transmitiendo para todo el mundo los premios de Juventino Fuente Casca y también la función y para ver todos esos eventos mucha gente de circo así que felicitaciones ojalá que veamos que aquí hay algo más o menos de ese día Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Espectacular! Démoslo otra vuelta, aunque se nos enojen. ¿Qué pasa? Si los ponemos a poner todos los mensajes que llegan, se nos enojan los que están viendo allá. Si no los ponemos, no los nombramos, se los enojan los que están mandando. Vamos, démoslo con algunos. Dice Edison Cardona Mitrovic. Un abrazo para nuestro amigo Ricardo Miranda en el Perú. Esperamos que tengan unas buenas fiestas patria. Saludos para Ricardo Miranda, del Golden Circo, y de los pollos Golden también. Y los zapatines también, mi amigo. A los zapatines, los zapatines. Con Ricardo Flores. Con Ricardo Flores. Para todo, para toda esa gente que está haciendo el circo. Para mi gran amigo Cascarita también, que es director del Congreso. Para él, para toda esa gente, un saludo cariñoso. Dice Maricel Miquel, todos a votar por mi tío. ¡Ándate, cabrita! ¡Te llamo Miquel Máer! ¡Empezó la campaña! ¡Empezó la campaña! ¡Atención! ¡Que se pongan los Miquel ahora que aparezcan! ¡Los Miquel que aparezcan ahí por el Mañungo! Si ahí está, toda, cada familia, defiéndase. Una vez más, por favor, una vez más, anoten el WhatsApp. Ahí está. Sí, más 569-4566-7799. Oye, quiero proponer algo. No sé si aquí el presidente de La Leona TV... No, yo no sé, aquí no sé, presidente. Bueno, el dueño, el dueño... ¡Meno, menos, menos! ¿Cómo se llama? El productor general, por favor. ¿Ese mi dios de La Leona TV? No, no, soy el dios. Oiga, quiero ver si hay posibilidades del próximo capítulo de La Leona TV. Todos los postulantes se hagan un video promocional. ¡Ah, qué buena idea! Promocional, y los tiramos a La Leona TV promocionándose para su votación. Ya. Oye, me estaba mirando ahí en el monitor. ¿Por qué no me dan la receta del champú de ustedes? Mira cómo estoy yo. Oye, tenemos que respetar aquí al... A respetar aquí al más viejito de todos nosotros. ¡Por favor! El cuido, el cuido que tiene la cámara. ¡Ah, eh! Oye, ¿y los pelones que tengo yo? Oye, yo después le voy a dar la receta que me dio a mí, Rojita. Rojita, antes de irse me dio la receta. Lo único que yo me arreglé es que no andar con las orejas negras. Oye, el Tony Tallerín de Concepción, mira lo que dice. Un abrazo a mi querido amigo Gastón Chico, a mi querido tío Gastón desde Concepción. Le saluda el Tallerín con mucho cariño. Sergio Celedón, lo está viendo Nogalito, ¿eh? Ya mira, aquí está Nogalito para que vea Nogalito, que no lo olvidamos y que lo recordamos porque la historia es la que manda Nogalito. Aquí la historia, usted no puede estar en ninguna parte, pero está en toda del momento que ha hecho una historia. Y la historia suya ha sido hermosa, un gran payaso Nogalito. Sergio Celedón Nogalito, yo muchos años... Y ni una ruga, ni una ruga, lo he visto, yo lo veo, pero lo miro, ni una ruga. Oye, yo también tengo que decir que hoy día he quedado mirado dos veces que una vez que vino a mi circo y hoy que estuve allá, nuestra querida amiga Chela Dominguez. Tiene 83 años y no ha ido a enchularse a ni una parte y estiradita su cara. Felicitaciones, me gustó mucho. Uno le da alegría ver a los nuestros cuando están viendo, ¿cierto? Y le da pena cuando ve a uno medio achacoso. Dice, no interrumpas lo de Nogalito, ¿sabes? Nogalito, se va a ofender Nogalito, ¿ah? No, está muy sencillo. Por eso, vamos. Nogalito dice, yo muchos años que no es que yo no estoy en los circos grandes donde me veía la gente. Si no le creo, no creo que se acuerden de mí. Lo estamos acordando por Nogalito, aquí lo estamos acordando. Yo le voy a decir, yo llevé al, ¿cómo se llama esto? Al Chupeta para Bosé, lo llevé al circo del hijo, del Robert. Y ahí lo vi trabajar, en Jutaendo. Y ahí está, pues. No, si siempre le gustó ese pueblo de Jutaendo. Oye, Maricel dice un abrazo. Dice, Manolo Gladys, don Gastón. Pastelito está en Argentina, en el Servian, en una función dedicada al ambiente cirquero argentino. Qué bonito. Estar en temporada en la Argentina. Sí, pero parece aquí lo que está diciendo. Hice una función en el Servian dedicada a los cirqueros y allá está Pastelito trabajando. Qué bonito. Un buen, una buena acción, muy bonita. Y aquí el productor, puede que aquí estoy revisando el informe, dice que esta transmisión de día de hoy, que es el capítulo 200, digamos, que es la cuenta, lleva 798 de ella. ¿Cuánta? 798. No, no puede ser. Que lleguemos a las mil, que lleguemos a las mil. Que lleguemos a las mil, que lleguemos a las mil, que lleguemos a las mil. Que lleguemos a las mil, ya, ¿es cierto? Claro, para que me puedan comprar un... No, y si le compramos un champú de lo que usa el presidente de Marci. Y que me compren, que me compren un bisoñé como el que usa el Keteged. Oye, un saludo especial para Moisés, para Moisés Casal, allá en Bolivia. Lo vimos, lo vimos. Y sabe que el Moisés encachado, el Moisés tiene su pinta de niño, siempre fue bonito el Moisés. Y la verdad que lo vimos peladito entero. Y yo le dije mi mensaje, que se veía muy bien así, que no usara bisoñé. Por favor, le dije yo, porque no era... Así que, te lo digo aquí públicamente, porque se veía muy bien, ¿ah? Un 7 para la pinta que llegaba Moisés ese día allá en... Y seguimos con los mensajes. Dice, Cototín, 100 estrellas, Cototín, desde Miami. Oye, yo para mí que Cototín se está sacando los fondos del CCU. No, Cototín se ha cambiado de nombre payaso, se va a poner galletas. No, si está aquí mandando un saludo desde Miami con la avenida Argentina. Allí en mi país. No, pero si tú, cuando tú andabas ahí paseando, él estaba atrás, ¿no? Oye, aquí está otra vez, aquí está Nogalito otra vez. Oiga, Nogalito, por favor. La sensible Nogalito le va a llegar a Agüita del Carmen. Dice, sí, no creo que los circenses se acuerden de mí. Lo acordamos toda la vida por Nogalito, por favor, por favor. Sí, cuando él sufrió el incendio que tuvo, todos ahí nos acordamos. Oye, mira qué bonito este mensaje. Bonito este mensaje. Aquí, este mensaje para que el que quiera contestarle aquí, yo creo que más de alguno aquí en el panel le va a contestar. Josué Quesada, saludos desde México. Un gusto haberlos saludado en Colombia. ¿Qué les parece? Así que, Josué, cumple, cumple, por favor, todos los compromisos con Chile y te vamos a seguir dando los saludos acá en la Tiana TV. No, 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 yo me comprometí, yo tengo que ir a ver, él me va a acompañar cuando nosotros vayamos al Congreso, yo, él me va a acompañar para ir a ver a mi amigo Ray ahí al panteón. Eso fue en diciembre. En diciembre. Vamos a hacer una romería de los amigos de Raymundo, ¿ya? Voy con mi familia y yo y ahí vamos a estar. Ángelo, y adelante, y adelante. ¿Dónde está la cámara? Ahí está la cámara. ¿Dani, arriba? Sí, ya. Y, no, no, Josué, el sobrino del Raymundo, él tomó la rienda en lo que es marketing y comunicación con los clientes, porque todos sus hermanos trabajan hace mucho tiempo, pero están dedicados 100% a lo que es el trabajo. ¿La manufactura? Exactamente, en Carpa y en Sten, y el sobrino que viene ahora, me dijo que venía a Chile, se quedó a cargo de todo lo que es comunicación y negocio. Y ya viene viajando bastante material completo para acá, de parte de allá de... Está entregando mucha gente, y ojo que con esta pandemia y la partida de Raymundo, la gente de Hidalgo, ellos quedaron, no quedaron bien económicamente, están cumpliendo a todos los clientes que quedaron con pedido de Raymundo y han andado muy, así como muy injusto con su economía. Así que yo lo admiro porque están sacando adelante y de eso depende el futuro de las Carpas Hidalgo. Oye, Cuarta TV de La Serena en Coquimbo, lo está viendo, no están dando... Oye, ¿qué pasa con Gabriel Aedo? ¿No ha traído el café? ¿No ha traído nada? Ya, y aquí dice... No, no, me retiro de acá porque... José Luis Carza lo está viendo, lo está viendo, que el Lucho Cáceres de Chillán dice, lo está viendo, y acá dice Juan Carlos, aparece otra vez un presidente de Fanclar de Tripa Seca, y dice, que vuelva Tripa Seca. Juan Carlos, para que usted sepa, yo soy el verdadero Tripa Seca. Justamente, el otro le está copiando, la verdad. Sí, el otro le está copiando, la verdad. Sí, el otro le está copiando, la verdad. Yo... Por el nombre. Sí. Oye, muchachos, y bueno, sigamos hablando de los premios antes que pasemos al siguiente... A la siguiente... Si quieren, pueden empezar con las notas. ¿Ah? Con las notas que tenemos. Por eso, tenemos muchas notas, así que atentos que no se nos vaya nada, porque después están reclamando que se nos fue algo, y nos queda algo para todo, para lo que viene. Dice, estamos con las notas, veamos qué es lo que tenemos. Vámoslo para Colombia. Vámoslo. Vámoslo para Colombia. Yo quiero decirle que nos fuimos en la empresa chilena de buses Matadero Palma. ¿Cuál se llama? ¿Cuánto? Yesmar. Yesmar. La verdad que atiende muy bien, pero hay que ir con el billete en la mano, o sea... No, el vuelo, no, el vuelo, bastante bueno. Se llama No Vuelo Nunca Mar. Pero, lamentablemente, los asientos malos, no se reclinaban, te vendían la comida, no un cacho. Pero el vuelo, bien, ¿cierto? Y llegar allá, y ya nos estaban esperando ahí, ya nos habían mandado ya a los Valentinos a esperarnos, así que muchas gracias para... No, no tenían recibimiento. Y un recibimiento, por supuesto. Espectacular. Cuando nosotros llegamos ya los mareses se estaban yendo, porque quizás desde qué hora están. Oigan. Lindo recibimiento, lindos días, lindas horas, pasamos ya lindas noches. Oye, para empezar a hablar de este gran evento, porque es un gran evento, es el evento espectacular. No sé si del año, porque el año todavía, no, acuérdate que nos falta el Congreso. Hasta ahora, hasta el momento. Hasta ahora, hasta el momento. Hasta ahora, hasta ahora sí. Veamos el video que nos mandó Renato. Aquí está. Señoras y señores, aquí está la entrega de premio Juventino Fuentes Gasca, el homenaje al importante hombre circo que tuvo Latinoamérica, un hombre en todas sus líneas. Hombre de circo, gran empresario, gran amigo, gran padre, gran esposo y un tremendo empresario. Veámoslo, aquí está. El mejor homenaje que un hijo le puede hacer a su padre es recordarlo con estos premios. Aquí están. Uy, chipiriche, guste la que no le guste. La medalla Juventino Fuentes Gasca está en Chile. Así que, vamos a ver el video. Circo de los Valentinos. Estamos tan agradecidos con ustedes y con esta tierra bendita que es Colombia. Hoy comenzamos a vivir la emoción de ser homenajeados los grandes artistas del circo a nivel latinoamericano. El circo tradicional vive. Circo de los Valentinos. Fantástico, mágico y espectacular. Circo de los Valentinos. Magnífico y sensacional. Han venido personas de varios países. Orgulloso de estar con toda la familia de los Valentinos. Muy contento de estar aquí y ver que se están juntando muchos compañeros de circo de todo el mundo. Es increíble lo que tú verás. Grandes artistas arriesgan su vida. Nos hacen vibrar con sus actos suicidas. Audaces, veloces, jugando su suerte. Dan todo en la pista para sorprenderte. Hey, 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 aquí está Valentino. Hey, 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 y el loco Renato. Hey, 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 para grandes y chicos. Hey, 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 reunirás con su encanto. Circo de los Valentinos. Expreso los agradecimientos en compañía de todos mis amigos circenses, a la familia de los Valentinos. Hermoso ver un gesto de estos. Es un honor que nos hacen a todos los artistas del circo tradicional. Hey, 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 el momento ha llegado. Hey, 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 el show va a comenzar. En los años que estuve de artista, trabajé con un gran hombre que era Juventino Fuentes Hac. Y el fruto que él sembró está aquí, con los hijos de Juventino. Un orgullo para nosotros de estar presentes en este evento tan importante, que le hace tan bien al circo. Y un fuerte abrazo para los promotores de estos, los Valentinos. Circo de los Valentinos. Fantástico, mágico y espectacular. Circo de los Valentinos. Magnífico y sensacional. Estamos reunidos por primera vez como un medio de integración y hermandad de circos a nivel latinoamericano. Esta medalla se la vamos a entregar al artista de circo más hermosa del mundo, a mi madre. Muchas gracias a mis hijos, a mis hijas y a todos ustedes. Homenaje póstumo al señor Juventino Fuentes Casca. Las personas de bien perduran en el tiempo. Circo de los Valentinos. Fantástico, mágico y espectacular. Circo de los Valentinos. El circo fue, es y será el mejor espectáculo para toda la familia. Espectacular. Ah, qué lindo trabajo. Qué lindo trabajo. Se dieron cuenta de lo que yo dije, apareció ahí a veces ahí en Moisepo. Encachado, peladito, ¿viste? ¿Tú tienes maquilla? Le brillaba a su peladito. Le brillaba a su peladito, perfecto. Tiene que estar bonito, brilladita. Muy lindo el video. Muy lindo el video. Felicitaciones, muchas gracias al equipo que trabajó en esos videos. Estás orgulloso de haber participado de esa noche mágica. Oye, y en esa noche mágica hubieron tanta gente importante que se empezamos a nombrar. Estaba Ricardo Roca, su hermano. Estaba Belio. Oye, tantas y tantas. Don Beto Delma. Don Beto Delma. Hay mucha gente. Valente. Valentino y Renato son los anfitriones, por supuesto. Fue la señora Silvia con dos guardaespaldas espectaculares. El Piqué y la señora. Y la hermana. Así que imagínate todo. Se reencontró con su amor antiguo que doné en Pompeyo. Nos pegamos un atraque con Pompeyo. Nos pegamos un atraque. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, para que la estrella. No, no. Si sigue la estrella. Pero, ¿qué les parece si vamos a una nota con un artista circense mexicano que ha estado en la cumbre estos últimos años. Sí, en su propio circo le ha ido muy bien. Se independizó. Es estrella en México donde se presenta. Tienen fanclas. Tienen un fanclas que la sigue. Y también es el novio de una chilena, de la Catalina Palma. Me refiero a Francesco que estuvo en los premios. Aquí hay una nota con él. Veamos a Francesco. ¿Qué es lo que nos dice de los premios y de La Leona TV? Hola, ¿cómo estamos? Estamos transmitiendo para La Leona TV una pequeña nota. Antes de que vengan los premios, los gran eventos que tienen acá en Cali. Estamos directamente de Cali para todo el mundo latinoamericano. Estamos aquí en plática de... Oye, para La Leona TV. ¿Ya? El más esquivo de toda la familia es este gallo que está aquí en La Leona TV. Francesco. Lo he buscado por cielo y tierra, Francesco. Un gusto tenerte a la calle. No, no. Muchas gracias, don Gastón. Un gusto saludarlo. Igualmente. ¿Cómo estás, Francesco? Muy, muy contentos. Imagínense de estar en este evento tan importante. ¿Qué te parece la emoción ahora, viste, con la punición? ¿Hay un clima? ¿Hay un ánimo de fiesta? Sí. ¿Cómo ves cuando todo el mundo... No, no. Impresionante encontrarse con figuras como lo es Don Gastón, con todas las personalidades que están llegando de circo. No, de verdad que para la gente de circo esto es una fiesta. Se vive como un festival de circo porque vienen y dan invitados y de todo. Entonces, pinta que esto mañana va a estar increíble. Pero lo más increíble, Francesco, lo que ha pasado aquí, esto es como una bola de nieve. Porque esto va a seguir, va a seguir, va a pasar la época y Dios quiera que se cumpla lo que corresponde, que cada día esto se va a consolidar. Hacemos un buen premio, que aquí nos festejas que la gente está preocupada y tú cuando pasen los años, vas a estar cierto que tú eres fundador del premio de tu circo. De hecho, la primera vez que se hizo esta entrega de premios, la hicimos en un circo en el terreno de mi tío juventino que está en el cielo junto a los valentinos. Y el año pasado fue algo muy, muy bonito y ojalá, ojalá que cada año se haga esto tan bonito para encontrarse con amigos de circo. Estas cosas sirven para las hacen bien así. Por supuesto, se pasa a juntar la gente que uno ha visto a través de internet, de repente escuchar al amigo, abrazar al compañero de circo, como que se echan abajo a la frontera. ¿Sabe qué pasa? Lamentablemente, las personas de circo, los compañeros, siempre que nos vemos o que nos encontramos, es en momentos tristes. Siempre que nos vemos es como cuando... Es horrible, es horrible. Y somos tan unidos en los momentos tristes. Y te quiero y después no lo olvidamos. Es como cuando empieza el fútbol. Y nos queremos todos, ¿te acuerdas? Hasta la despido, ya, y vamos las patas. Sí, sí, claro. Entonces, es muy triste que únicamente nos veamos en momentos tristes, en velorios. Entonces, de verdad, qué bueno que se hagan este tipo de cosas para encontrarse con amigos y pasarla bien. Y, aparte, reconocer artistas de nuestro mundo, que es el circo. Que la gente hay que reconocerla aquí, en vida. En vida, exacto. En vida, no esperar que se nos vayan. Tú sabes que cuánta gente, oye, que era tan bueno, digamos, al cementerio, y son todos buenos. Oye, que era bueno, que era bueno. Porque no le decimos ahora, eres bueno. Es verdad. Entonces, yo creo que son cosas que le hacen bien al circo, a la familia circense. Tú, ya como empresario, eres chico, pero empresario. Sí, gracias, gracias. ¿Cómo ves todas estas actividades que se nos vienen diciendo en el Congreso, que lo vamos a hacer en Ciudad de México? Y ahí vamos a ir a todos los países, hay tremendas delegaciones que van a llegar. Entonces, esas cosas nos acercan mucho más y, por supuesto, la sociedad sabe que existimos, la sociedad sabe que estamos vivos. Y de repente tenemos problemas que entre nosotros tenemos conflictos, más que conflictos diferentes, y perdemos el tiempo. Y por otra parte, los grupos que hacen circo contemporáneos, ellos están unidos y se basan por arriba del circo tradicional. Yo creo que estas cosas que estamos haciendo, en conjunto de todos los países latinoamericanos, como esta entrega de premios, le hacen bien a la unidad del circo. Que alguna vez entendamos que somos una gran familia, independiente, que tenga más, que tenga menos. Somos una gran familia. Yo me alegro mucho de encontrarte y creo que vamos a difusar mañana de un gran evento. Porque me invitaban a tu circo allá, lamentablemente no pude ir. Y ahora tampoco podía ir. Y dije, no, yo voy porque tengo... No se lo podía perder, doctor. Ya no podía fallar por segunda vez. No podía fallar por segunda vez. De verdad, amigos, estamos muy, muy contentos de estar aquí en este gran evento, de poder saludar a don Gastón, que ya tenía bastante tiempo, desde el que fue, 2017, ¿verdad? Sí, sí, sí. Estuvimos ahí en La Leona, en las canchas, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Sí, me acuerdo. Pero bueno, un saludo muy, muy especial a todos los compañeros de circo. De verdad, les mando un fuerte abrazo y espero que estén siguiendo las transmisiones y todo lo que va a pasar aquí con don Gastón, que les va a estar compartiendo este bonito evento. Oye, estamos en directo desde Cali, Colombia, para La Leona TV con Francesco. ¿Dejaste el circo cerrado o qué pasó? No, no, no. Se quedó, se quedaron trabajando. ¿Trabajando? Yo me voy de vacaciones, pero que siga generando. No, no. Y cuando la gente pide... Y Francesco... No, no, pusieron, pusieron ahí afuera un cartel. No se deje. Es verdad que el Panchulín lo disfrazaron de Francesco, ¿no? Le pusieron una peluca buena, Panchulín. Y salió a cantar ahí mis canciones. Le tuvimos que hacer un caballo inflable así como... Y entró Panchulín. Bueno, sí, ahí se quedó trabajando el circo. Nosotros nos venimos para acá a este evento, pero nos regresamos el viernes, porque el viernes es el primer aniversario de nuestro circo. Nosotros somos muy contentos y bueno, tenemos que regresar también para estar en ese evento tan importante para nosotros. ¿Cómo que llegas a llegar un año? Ya, un año. El viernes se cumple un año. El momento más feliz en ese año. El momento más feliz... En ese año, yo creo que sin duda alguna fue el día de la inauguración, porque estábamos tan nerviosos de que llegara todo. Yo quiero contarles, cuando decidimos hacer el circo fue en enero del año 2021. Y ese mismo año, en julio, seis meses después, debutamos, inaugurando un circo completamente desde cero, desde las estacas hasta todo. Entonces, estábamos muy nerviosos de que todo llegara. Y llegó. Y llegó. Nos decían, no hombre, don Héctor, no les va a tener compañeros de circo. Y de verdad, mi respeto es para don Héctor Mendoza, que nos entregó todo. Superó, superó las expectativas, llegó todo a tiempo. Y yo creo que el día que más feliz fue el día que escuché, que pusieron play a la música del inicio. ¿Cómo te imaginas? Mira, te lo cuento y mira. Mira, se me pone la piel chinita. ¿Será que algún día un chaqueteo, la compañera, el circo? Es que no parte el chaqueteo que en vez de darte buena vibra, te pone nerviosa, así como tú estás contando. Y no es la primera vez, siempre está pasando algo. Que cuidado, que como, ¿por qué no lo mandaban a hacer allá? Que mejor la tela, que mejor que te falla. No sé si algún día pare, pero ojalá, ojalá que sí. Ojalá, por favor. Pero, Chaco, un momento triste en este año. Un momento triste. Bueno. Momento triste. A ver. Porque es una nueva experiencia para ti. Es un nuevo proyecto de vida. Sabes, ahora me tocó experimentar a lo mejor no triste, pero sí momento de tensión. Yo antes estaba únicamente en la función. Ahora me toca estar del otro lado. Del otro lado. Entonces, toparte con que a veces no hay permiso. Ese tipo de cosas que está todo bien. Tenemos todo en orden, todo en regla. Y a veces cosas que no entendemos y no se pueden. Ese tipo de cosas son difíciles, difíciles de asimilar, pero te hacen más fuerte. Te hacen tomar decisiones, tomar valor para superar esas pruebas que te ponen. Y al final de cuentas, tienes que salir adelante con el negocio. Obviamente no estoy solo en esto. Está junto conmigo mi hermana. Que la adoro a mi hermana Miriam y a mi papá. Que cuando vean esto, les mando un gran saludo a mi papá y a mi hermana. Que son quienes me acompañan en esta gran aventura. Bueno, yo te digo, ese problema tuyo es el problema de todos. Yo conversaba con los muchachos en una oportunidad, con ustedes, en Juventina. Y yo estaba muy joven y me vio el circo pequeño y me abrazó en la pista. Y me dijo, te vi tu circo muchacho, no crezcas más. Y en ese momento dije, ¡ay, qué egoísta! ¡Qué egoísta! Yo he visto con mala vida, me está diciendo, o sea, él quiere ir creciendo. Y han pasado los años, empezaba a crecer el circo, llegaron los animales, llegaron las caminas. Y llegaron los animalitos en camión en panas, que no había permiso. Y ahí me acordé, pues, que no es palabras sabias. Palabras sabias. Entonces yo creo que todos tienen derecho a superarse, a superarse. Y hay un saludo especial para toda la gente. Ese problema que tú tienes, lo tiene todo el mundo. De eso que nosotros empezamos a formarnos, que nos unamos todos los circenses de una vez por todas. Y vamos al país, en este momento nos toca México. Y ahora somos todos México. Y ahí vamos a luchar con los diputados, con los senadores, con los políticos. Para decirle, este es el problema del circo mexicano. Y en ocho años nos toca Colombia, venimos todos aquí a decirle... Pero tenemos que unirnos para que esto salga adelante. Porque si no nos unimos entre nosotros, ¿quién nos va a apoyar? No podemos quedar los otros. Tenemos que estar entre nosotros, los niños. Vamos a presentar un recurso de protección. Vamos a pedirle permiso al señor Grestina. Y vamos a trabajar. Pero en la noche quedamos más cansados que la función. Porque psíquicamente, y ahora tú ya lo sabes, en carne propia, uno pasa las penurias y eso cansa psíquicamente. Queremos que a través del Congreso, los que les guste o no les guste, nos sentemos en la mesa y tenemos las cartas en la mesa. Ahora, ¿cuáles son los problemas, las diferencias? Y vivimos un consenso para que estemos todos unidos. Y nadie esté hablando de una cosa y de otra otra. Digamos que el circo tiene un puro nombre, que es el circo tradicional, con nombre y apellido. Entonces, creamos toda una gran familia. Este premio que se va a estar entregando mañana, yo creo que le hacen bien al circo. Estás aquí, tocaste el circo. ¿Te gustó? Sí, sí, sí. Más que nada, porque también tenemos un gran evento. Pero yo no podía quedarles mal a mis primos tíos, les digo. Son mis tíos, pero me dicen primo, sobrino. Entonces, yo no les podía quedar mal, ya que ellos se portaron de la mejor manera posible. Nos abrieron las puertas de su terreno allá en Guadalajara. Y no solo eso, puedo decir que somos de los pocos que tenemos el honor de haber tenido en la pista del circo a los hermanos Valentinos. Entonces, imagínate que yo no viniera a estar aquí con ellos en este momento tan especial. No me lo podía perder. Así que aquí estamos con todas las ganas. Aunque dejamos el circo allá, pero aquí estamos para vivir estos momentos con compañeros del circo. Así como dice don Gastón, que esto es muy, muy bueno para el circo. Mira, esto va a salir en la próxima leona, una nota especial con Francesco en Cali. Te va a ver toda la gente, porque si no la ven la misma noche, si no lo ven hoy en la noche, lo van a ver al otro día. Eso es lo bueno del internet. Y al otro día hay 5.000 reproducciones, 6.000, o sea, eso me tiene muy contento y me dan ganas de seguir estas cosas. Quiero que le mandes un saludo a todos los que te están viendo, a toda la gente del circo, sobre todo a los jóvenes. Porque tú empezaste, yo creo que nunca soñaste tener tu circo, porque eras muy unido con tu familia. Era lo último que se piensa. Y de repente te empreciaste. ¿Qué consejo le daría a toda esa gente que quiere que su sueño es el circo, tener un circo y que lucha día a día para progresar? Primero que nada, enviarles un saludo muy especial a toda la gente, como lo decía hace un momento, todos los compañeros de circo. Enviarles un gran, gran abrazo. Y bueno, yo primero que todo les diría que sean felices, que sigan sus sueños. Y eso, que sean felices, porque al final de todo, lo más importante es ser felices. Si tú, tu sueño es trabajar en, no sé, por decir, en Cirque du Soleil, si tu sueño es abrir tu propio circo, o el sueño que tú tengas, que lo hagas, siempre siendo feliz. Eso, ese es el éxito, que tú seas feliz, que tengas a tu familia, a tus amigos. Entonces, yo les mando un fuerte abrazo y que cumplan sus sueños, pero siendo felices. Yo, en estos momentos, me encuentro feliz cumpliendo mis sueños. Francesco, yo, como hombre de circo, mayor que tú, solamente darte todas las buenas vidas, la bendición de persona mayor, que te vayas muy bien, porque tienes un buen muchacho. Como decir, bueno, para mí todavía eres un muchacho, eres un buen muchacho, con gran padre, o sea, eres un gran hijo, que respeta mucho a su padre y a su familia. Muchas gracias. Muchas fuertes, que tengas mucha prosperidad y que siga siendo el Francisco que conocemos. Muchas gracias, de verdad que estas palabras de quien vienen son muy importantes para mí. Gracias. Espectacular. Oye, un triunfador, un triunfador de México. Pero yo quiero arreglar, errar es humano, ¿cierto? Uno de repente se le dan un poquito los pasos. Dijimos que del año, este era el mayor evento del año, y estábamos equivocados también, pues se nos estaban yendo los mil cuadros de Juan Cebolla. Un saludo especial para Juan Cebolla, se nos van, pero ¿por qué se nos fue? Ese fue con intención, porque no invitaban a la Leona TV, porque nos invitaban a Demarchis. Entonces ahí estábamos nosotros picados, por eso dijimos que era el de No, pero hay que reconocer que el evento de los mil cuadruples de Juan Cebolla es un evento espectacular. Es un evento espectacular, muy amoroso. Se la jugaron por eso, y tengo mi bufanda que me mandó Don Martín así, espectacular. También recordar que usted fue a Colombia y también le van a hacer llevar un galvano. Ah, justamente, nosotros queremos decirle gracias por recordarlo. Nosotros le llevamos un galvano muy hermoso a Don Martín por dignificar el circo latinoamericano a través de todo lo que ha hecho, a través de su gran batalla que hizo ahora con su enfermedad y que está saliendo adelante decorosamente. Y como no estaba, se la dejamos a su sobrino, a los juguentinos, y ellos le van a hacer llegar a usted, Don Martín, con mucho cariño, de parte del Congreso Internacional del Circo y de Marci, que es la asociación que nosotros dirigimos acá en Santiago. Mira, aquí, veamos, veamos lo que dicen acá. ¿Estamos subiendo? Sí. ¿Estrellas? Ándate, cabrito. Ya, vamos, 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 vamos. ¿Cuántas estrellas llevamos? Pero fue con su fleteada porque yo mandé recién. ¿700 cuántas? Queremos llegar a los 1.000, chiquillos, por favor, manden estrellas, ¿ah? Porque queremos llegar a los 1.000, ¿no es cierto? 1.000, ¿ah? Y si no llegamos a los 1.500, ¿llegaremos a los 1.500? ¿Tú crees que podemos llegar a los 1.000? ¿Cuántas llevamos? ¿700 cuántas? ¿Llegaremos a las 1.500 estrellas como primer día? De más. De más, porque estamos a una hora todavía, ya. Tenemos una hora para llegar a las 1.500 estrellas. Ahí vamos a ver qué rating tiene la Leona. Pero aquí tengo yo, voy a tirar la oreja en este, porque me llega muy de cerca. Dice Cristian López, mi querido amigo del Circo Rey Gitano. Un saludo para ti. Dice, solo paso a saludarte, Joaquín Gastón, por tu reconocimiento, tu medalla, Juventino Fuentes Gasca, muy merecida desde Guatemala. Se te saluda y siempre te le recuerda felicidades. Cristian, un aplauso para ti, el Circo Rey Gitano. Y a propósito de Rey Gitano, de ahí estoy con un panelista que no alcanza ni papel de ellos, pero también tiene sangre gitana. No me alcanza más ni papel de ellos, pero soy gitano también. Cristian, te necesito en el Congreso, porque hay gente de Guatemala, ya entró en este momento, entraron en el Circo Segovia, está el Circo Navarro. Tienes que estar en el Congreso Internacional de Circo, eres importante. Recuerda que nos hicimos amigos en las oficinas de don Gustavo Fuentes Gasca, y este año es el Congreso en México. Así que ojalá que puedas participar en representación de Guatemala, porque allá hay una delegación que hay de Guatemala, y espero que te comuniques conmigo para que entres al chat institucional. Quiero aclarar a todas, hay mucha gente que dice que quiero entrar al chat. Este no es un chat de amigos, ni el chat de allá y de acá. Este es un chat institucional. Y lo que estábamos conversando para muchos compañeros de Circo. Si hay problema entre algunos compañeros, no tiene nada que ver la institución, el Congreso. Tienen que entrar al Congreso y aquí tienen que estar todos los circenses. Así no se tengan mucho cariño, pero comportándose tenemos que estar toda la familia unida, jamás será vencida. Los problemas son personales, no diferenciales, no institucionales. Yo quiero aclarar algo, yo como soy el relacionador público, la mayoría de la gente que ha ingresado últimamente por mis viajes que yo he hecho internacional, como soy el viajador, entonces he hecho mucha amistad linda. Y yo soy el viajador. El viajador. De verdad, aunque suene gólatra, en mis vacaciones siempre viajo y he conocido mucho como el Valente, el 96. Después fui a donde los Caballeros, muchas veces viendo a ver a mi sobrino, a hija, Tutti Frutti. Conociendo mucha gente internacional y por eso mismo hemos ido agregando mucha gente. Y nosotros como internacionales no sabemos los problemas que tiene cada país en su país en relaciones con sus compañeros. Entre familias, problemas esos quedan entre privados. Nosotros tenemos que aceptar a todos, nosotros como Congreso tenemos que aceptar a todas las personas de circo y tener un comportamiento en el Congreso y en el chat que sea respetuoso y no tiene nada que ver los problemas que tengan personales porque por ahí, digamos las cosas como son y por su nombre. Yo ingresé a mi amigo Chuy Fuentes Gasca y... ¿Y alguien te dijo, oye que...? Alguien, personas me llamaban y me decían que por qué metías a Chuy, que de repente Chuy es muy eufórico, que tiene... Y yo de una le digo que el Congreso es para toda gente de circo. Entonces, no podemos hacer divisiones, no podemos empezar este sí, este no, este va para allá, este va para no. El Congreso es para la gente de circo tradicional. Y aquí tienen que estar todos. Exactamente, todos. Que quede muy claro, aquí no vamos a traer solamente a los amigos de Gastón o del otro amigo. Exactamente, no es el club de Toby. No es el club de Toby. Exactamente. Es un chat institucional, del momento que está en el chat ya es del Congreso, porque ahí no hay aficionados, ni vengo de oyentes a estar en el chat. Sí, tenemos un filtro y tenemos que tener un comportamiento de respeto para así dar credibilidad y para que la gente crea en esto. Y no es primera vez, desde que partió el Congreso siempre nos falta el que dice, oye, este se discutió con ellos, es problema de ellos. O no invites a este porque este tanto y tanto no. Ojalá es que entren todos y aquí se ponen en la buena todos. O no me vieron cuando el degenerado del señor Pompeyo me agarró a beso allá en la... No, oiga, el amigo. Él me agarró a beso ahí. Le van a quitar las estrellas. Tuve que salir arrancando yo porque me agarró a beso. Y me pidió una disculpa y se la di públicamente porque me merece un amigo. O el abrazo que me di con el señor Felipe Acero. Acuérdense que hay muchos que se pusieron al lado de don Felipe Acero y otros se ponían al lado de Gastón Malhuenda, ¿cierto? Eso es lo que pasa de repente cuando hay problemas personales o cosas, diferencias. Empiezan las malas vibras a cargarse con cada parte y eso hace separar mal agua. Pero ¿sabes qué? Eso fue bueno. Gracias a los premios Juventino Fuentes Gasca y a los muchachos Valentino que se logró limar asperezas con varios compañeros. Y eso es bueno para poder seguir adelante. Todos nosotros tenemos que seguir en esto y nos gusta esto y vamos a seguir en el Congreso. Y van a haber gente que no esté de acuerdo y gente que está de acuerdo. Y para esto son estas cosas. Muy buenos son estos acontecimientos importantes que se hacen internacionalmente. Que sirven para todas estas cosas, que nos juntamos de todos lados. Ángelo, yo les tengo una gran noticia para Colombia y quiero que lo sepan ustedes. Colombia en este momento está viviendo un problema donde se está poniendo a la par el circo contemporáneo con el circo tradicional. Y los que son cirqueros, cirqueros, tienen esa lucha interna peleando y se ha formado un comité para ir a eso. Adivinen, ¿quién lo está formando el Congreso? El señor Eber Pompeyo y él invitado a todo, amigo, enemigo, que el que fue amigo no ha hecho ni un problema. Es mi sombrero, me saco el sombrero a su actitud. Eber Pompeyo, el primero que llamó al señor Enri Nieto, con el cual mantenían una disputa hace tiempo, que vienen peleando con él. Y él lo llamó y dejó todo de lado. Felicitaciones para mi amigo Eber Pompeyo, porque eso habla bien de ti, Eber, y así tenemos que ser todos, dejar todo de lado. También tengo que pegar un tirón de orejas para mi querido amigo Frediani. Frediani es una excelente persona, un gran gremialista, pero tuvo dos oportunidades que se pegó una pequeña refalada. Primero, cuando entregamos la copa a la señora Silvia, el testimonio le entregamos para la señora Silvia, y él pidió el micrófono y habló a nombre del circo colombiano. Y tenía empresarios como Ricardo Roca, tenía Eber, tenía Valente, o sea, como que se pegó. Pero él, así con toda la categoría que tiene don Frangeli, tenía que haber dicho... Pero fue inocentemente, sí. Sí, no, si estamos hablando en buena. Yo estoy estudiando. Él, Frediani, él podría tranquilamente decir, todo el circo colombiano y los demás artistas extranjeros de América. Y ahí queda listo, ese una. Y la segunda, la reunión al otro día, cuando pidió expresamente que el Congreso no interveniera en el Congreso que se va a hacer en Colombia. Que ellos querían autonomía. Ellos querían autonomía y la señora Silvia, le agradezco mucho, tomó la pelota a ella y dijo, señor Frediani, quiero informarle a usted que nosotros estamos produciendo el Congreso de México y en el chat del Congreso... La Comisión Organizadora. La Comisión Organizadora, no está el señor Maluenda. Y yo no tuve necesidad de hablar, pero quiero que crea que, por favor, una vez más se los quiero reiterar, hay gente que desconcierta y confunden a todos. Por eso, nosotros somos simbólicamente la sede, como la FIFA, del Congreso. Pero el Congreso hoy le pertenece a México y el próximo año le pertenece a Colombia. Y como tal, ellos van a hacer y van a hacer y deshacer en su Congreso. Nosotros, ¿cuándo podríamos intervenir? Cuando vemos que la cosa está dividida o está la cosa mal, lo quitamos el Congreso porque tenemos esa facultad, porque así lo hicimos desde un principio, somos los creadores intelectuales. Pero de ahí a que nosotros digamos dónde, cómo y de qué forma y quiénes van a participar, nosotros no tenemos ni una injerencia. Nosotros entregamos el símbolo del Congreso a la señora Silvia. El último día nos va a devolver ese símbolo para que vuelva a Chile y después nosotros se lo vamos a entregar a Colombia personalmente. Y ese símbolo va a recorrer el mundo circense latinoamericano. Y aquí está el video cuando entregamos la copa. Hermoso. Pero un poquito antes de que haya el video, yo quiero invitar a los amigos mexicanos que esto no está cerrado. La señora Silvia, ella tomó la batuta porque toda la organización en México no querían hacer el Congreso. Y ella con el señor Arturo Sánchez tomaron la batuta. Eso no quiere decir que ya estamos cerrados en eso. El Congreso está abierto para toda la gente, para todos los que quieran participar. Llamo nuevamente a todos mis amigos mexicanos que no están en el Congreso, muchos de los fuentes que no quieren participar. Esto no es tema de una persona que es la señora Silvia. Esto es un tema del país, del país de México, del circo. Invitamos a todos que se hagan partícipes, que vengan, que den su opinión porque está hecho para todos los mexicanos, no está hecho para un grupo de personas. Este no es el Congreso de Gastón, no es el de la señora Silvia. Para nada. Pero yo, mi hijo, tocó algo, un punto muy especial y que tenemos que aclararlo. Hay una persona que es el baluarte del Congreso México 2022 y se llama Arturo Sánchez. ¿Por qué digo baluarte? Porque el señor no es de circo. No tiene ni un interés creado en el circo, sino su corazón, el cirquero. Y él dijo, yo me hago cargo de estar en esa comisión. Y él está acompañando a la señora Silvia. Y cuando hubo un momento que a él se le estaba cuestionando, él dijo, tranquilo, porque yo estoy acostumbrado a hacer congreso en Aguascalientes, donde él pertenece a los Rotary Club, me parece. A la aeronáutica. Y dice, si hay que meter la mano al bolsillo para sacar adelante al Congreso, no duden que yo lo voy a hacer. Todo nuestro reconocimiento para el señor Arturo Sánchez de Aguascalientes, que es un aliado espectacular para el circo mexicano. Bueno, veamos ahora, ¿estamos hablando de la entrega de copas? En la reunión hubo un momento muy emocionante que Meche reconoce y se da cuenta de que ella no quería involucrarse en el tema del Congreso. Y en esa reunión reconoce, porque el día anterior, cuando le entregamos el testimonio a la señora Silvia, ella se da cuenta la cantidad y la calidad de empresarios que estaban detrás de su señora madre. Ella se emocionó y dijo que ella también iba a ser partícipe. Así que estamos muy contentos de que Meche se haya dado cuenta de que su señora madre no está sola. Estamos todos detrás de ella. Queremos que México haga un mejor Congreso que Chile, un mejor Congreso que Brasil. Entonces, queremos que les vaya a todos, les vaya muy bien. Y nuevamente esperamos... Después, aparte, fue súper emocionante cuando ella se lo dice a su señora madre, ahí delante de toda la gente que estábamos en esa reunión, que nos facilitaron también los valentinos, nos facilitaron las instalaciones para poder hacer... Nuevamente, esperamos a todas las agrupaciones de México, bueno, Uniacto, Simen, los que andan para... Todos juntos, vamos, vamos, vamos. Que nos fuese a la mesa, que hablemos las cosas, nosotros estamos abiertos para aceptar a todas las personas si hay errores cometidos, si hay disculpas que pedir, las ponemos, nos abrimos los corazones... Espera, noticia, noticia última hora. No, cómputo, cómputo, cómputo de las estrellas. Bien, 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 ya, vamos. 848. ¡Ay, 848! Oye, atento, atento, estamos a 660 estrellas, queremos hacer 1.500 estrellas. Se me acerca el Grecia. Se me acerca el Grecia también. ¿Quieres pasarla? ¿Quieres pasarla? Espérense un poquito. Oye, vamos llegando. Bueno, de las mil. Oye, estamos esperando en este momento el video, pero por favor, mándenlo a Estrella porque queremos hacer 1.500 estrellas. Mándenle a Payaso Estrella de Camarico. Y si le falta, vamos a ir a buscar Estrellita Camarico para que esté... Vamos a ver el video, hermoso el video, gracias a todos los empresarios. Oye, era increíble como los empresarios se iban uniendo sin llamarlos para ser parte del Congreso. Ahí está ese hermoso momento vivido por el Congreso Internacional de Circo Latinoamericano que fue creado en Santiago de Chile y que hoy vamos por el Tercer Congreso México 2022. A ver, esto no estaba en el programa, es una sorpresa. ¿Viene una comitiva, don Gasón? Señoras y señores, el año 2018 hicimos el primer Congreso Sudamericano en Santiago de Chile. Luego lo llevamos a Brasil, el segundo Congreso Internacional. Y el 6, 7 y 8 de este año es el tercer Congreso Internacional de Circo Latinoamericano en México. Somos todos México a fin de año, señoras y señores. Junto a varios compañeros, personajes insignes, íconos del circo latinoamericano, queremos entregarle a la señora Silvia, que fue la persona que dijo, yo me hago cargo de una comisión para organizar el Congreso en México. La antorcha que vamos a tener y que esperamos que recorra todos los países. Este es el símbolo del Congreso Internacional de Circo Latinoamericano. Con la bandera ya, la bandera de Chile, la bandera de Brasil. Y ya está ahí, señora Silvia, la bandera de su querido México. Y esperamos que todos tengan esa bandera en alguna oportunidad. El símbolo del Congreso Internacional de Circo Latinoamericano. Señora Silvia, en nombre de todos los artistas de Colombia, de todos los empresarios y empleados de circo, a usted y a toda esa comitiva de México, le deseamos los mejores éxitos. Buen viento y buena mar. ¡El circo tradicional! ¡Muy bien, el aplauso! ¡Muy bien, el aplauso! ¡A la pinta, mi compadre Jorge! Saludos, un beso para ti, compadre. Y a André, ¿te suena André Zureda? André Zureda, un saludo, nos saludó allá, nos saludó allá en Colombia. Sí, me preguntaron por él ahí en Colombia, el señor que aparece ahí, Pedro parece que era el que tiene los parques de entretención. Carlos, 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 el que tiene el parque de entretención ahí en Venezuela y en Perú. Oye, aquí dice, saludo de la Claudia Soto, la hija del Pailón Soto, lo está viendo allá en Tebuco, la hija del Pailón Soto, uno de los mayordomos más famosos de la época pasada, el Pailón Soto, un saludo cariñoso para toda la familia de él. Nos están viendo, dice Beto Delma, está don Beto ahí viendo el programa, dice, saludo amigo Valente. Y Valente le dice, saludo Beto, gusto saludarte amigo. José Humberto Cáceres del Che también lo está viendo, y mira, dice, lo está viendo Miguel Bello. Walter Fuentes Gásca lo está viendo. Rodrigo Jara García, nuestro comunicador a través de las redes sociales del Congreso y de Malsi de Constitución, Rodrigo Jara García. Edison Cardona Mitrovic, excelente entrevista con el Francesco, querido Gastón. Sí, pues, Cardona, tú sabes que don Francisco me copió a mí. Bueno, sigamos viendo acá ya. Oiga, ¿qué pasó? Gastón Junior Manuel Namedo, 50 estrellas más. Oye, si compramos nosotros las estrellas, llegaríamos a los 1.500. Estrellas con chufleteasas. Estrellas con chufleteas. Va a aparecer el señor Carvacci y se tiene la estrella porque se la compran ellos mismos. Ya, bueno, sigamos, por favor. Nicolás Vargas dice, muy buena la entrevista, tío Gastón, dice, Cototín, consulta. Nogalito no ha escrito. No sé, muchas gracias, no sé lo de... Edison Cardona dice, Ángelo Andrés Mitrovic, para que así te parezca un buen gitano. Aquí está Ángelo Andrés Mitrovic. Le saluda Gastón Maluendonis. Eso es malo, oye, eso es malo. Me cengo ya. Me cengo ya. Fernando Guantigo lo está viendo. Cristian Han lo está viendo. José Alejandro Paredes dice, La empresa Alemán presente en el Congreso Latinoamericano. México lo recibe con los brazos abiertos. Espectacular. ¿Quién es? México, José Alejandro Paredes Cabal dice, La empresa Alemán presente en el Congreso Latinoamericano 2022. México lo recibe con los brazos abiertos. Muy bien a la empresa, muy bien. Vamos, vamos todos. Que se suman, que se suman. Vamos, vamos. Sigan, ría, ría. El caballo todavía aguanta mucho más todavía. Marcelo Alejandro lo está viendo. Dice, un saludo cordial y cariñoso a Don Ángelo. Dice Marcelo Alejandro Vázquez. Dice, Julio Boliche González. Julio Boliche González mandó 75 estrellas. Ay, ay, ay. Ya viene el cómputo, ya viene, ¿ah? Marcelo Alejandro Vázquez, 75 estrellas. Ay, ay, ay. José Martín Salar, sí, codice. José Adolfo Díaz Vallejo, saludo desde México. Fantástico, fantástico como se nos viene dando. Y seguimos viendo lo del Congreso. Ya vimos, ya tenemos por ahí una entrevista con las hermanas Palma. Yo creo que las hermanas Palma son dignas representantes, embajadoras del circo chileno. La Catalina y la Camila, hermosas se veían. Ellas fueron tremendas artistas. Nos sentimos orgullosos de ver a las chicas, de verlas tan chicas. Sobre todo la Camila, ¿te acuerdas que se reía con los ojos? Ah, ella se reía con lo de la chica, era tan linda. Bueno, sigue, más hermosa aún. Pero cuando era chiquita, era muy tierna. Te miraba y se... No, yo confundo, pero estamos hablando de la Camila, la mayor. Porque era chica. Pero qué orgullo, qué orgullo de cómo son catalogadas ellas allá, lo bien catalogadas que están en México y en Estados Unidos. Me gustó verlas. ¿Sabes lo que me gustó de la Camila, Ángelo? Esa facilidad que dice, no, voy a Alemania, no, que yo me cuesta, me confundo, país, ¿a dónde estamos? Voy a Alemania, no, voy a estar en España, voy a estar acá, voy a Estados Unidos. No, después vuelvo porque tengo que estar acá en Estados Unidos. Como una verdadera estrella. Estrella, pues nosotros de aquí nos vamos a Winta y nos vamos a San Francisco Mostazano. A las patagüas, lindero. A las patagüas y a las patagüas. Veamos a la chiquilla, veamos qué es lo que dice la chiquilla. La Camila, la Catalina Palma, embajadora del circo chileno mundialmente. Para mí es un honor estar aquí en Cali con dos representantes dignos de la juventud del circo chileno. Dos muchachas que han sacado la cara honorablemente por nuestro circo y que han puesto el nombre del circo chileno al nivel del circo mundial. Me refiero a las hermanas Palma. Y así que le quiero dar un saludo a la amiga y a la Catalina. Así que bienvenido a la luna de dos chiquillas. Y que vienes a escucharlas juntas. Sí, estoy muy contenta la verdad de que pasan estas cosas para que nos unamos todos. Hay gente de todas partes del mundo. Yo vine, estoy con mi hermana hoy, que estamos muy lejos. Sí, con ustedes, con los compatriotas. Así que es muy bonito. Y espero que les haya su acuerdo de repetir que puedan venir más personas para que vivan este momento. Que la verdad es increíble. Es como estar en el campeonato. ¿No es cierto? Claro que te sirve para nada. Sí, gracias a Don Gastón por invitarme a su programa. Es la primera vez que estamos aquí. Un programa muy famoso. Como decía mi hermana, muy lindo estos eventos donde se reúne la gente del circo. Y fue un honor que te inviten a encontrarse. Yo no lo vi hace años a Don Gastón porque ahora vive en México. Pero la verdad, muchas gracias. Ojalá que se pueda seguir haciendo anualmente porque estos eventos alzan el circo. Entonces, muy bonito. Sí, Kira. Bueno, esto se está haciendo tan popular que en todas partes se están organizando eventos donde uno va a la gente del circo. Kira y Mariela, con la abuelita de ustedes, está allá en Santiago organizando la fiesta de los jóvenes de ayer. Así que un saludo especial también para ella que se ha sacado la cresta, digámoslo así, para que esto salga bonito y eso une a la familia. Vivo todo el contento en Chile porque van a ir los viejos a trabajar, que se andaba arreglando la peluta, ya que venía Cecilia González. Don Hugo Reyes buscando la moto, buscando la moto. Muchos suspendieron las funciones. Qué bueno, pero algo muy bonito. Kira, tú estás trabajando con Don Vázquez. Sí, estoy con la familia Vázquez. Es el primer proyecto que me sacaron este año, el circo Vosiclip. Y bueno, estoy contenta ya, estoy sola, pero me hace sentir como en casa. Así que estoy muy bien, muy contenta. Extraño a la familia. Extraño a la familia, pero a mi mamá la voy a ver pronto. Ahora veo a mi hermana y gracias a esta hermosa, uno se puede reunir. Contémosle a gente que ahora vas también a Alemania. Va a estar en la camisa en Alemania. Sí, en España. Perdón, en España, tú ya estudiste en Alemania, pero ahora vas a España. Sí, voy a ir a España por tres semanas. Con los que realizan el festival Elefante de Ola. En Girona, en Barcelona, en Besalú. Va a ser una temporada de verano muy bonita. Así que estoy muy contenta. Y bueno, la familia más que me dé permiso para ir a trabajar con ellos. Y yo regreso ahí, así que estoy muy contenta. Muy, muy feliz. ¿Cómo van con los artísticos tú? Yo ahora... Estás en otra responsabilidad. Sí, y ahora estoy apoyando a mi novio, Francesco, que abrió su circo, junto con su hermana y su papá. Ahí estamos apoyando, pero quería hacer un comentario acerca de los circos en Chile, a todos los compatriotas, a los amigos, a las familias. Que los circos están preciosos. Yo veo fotos y digo, guau, qué bonito ver crecer tanto el circo. Me siento orgullosa, muestro videos de todos los circos. A también a los jóvenes que tienen mucho talento, que están ensayando bien chiquillos, sigan ensayando. Hay mucho talento en Chile, que es muy difícil que lo vean porque estamos lejísimos. Un ejemplo claro, el Gascopipo, tremendo trapecista, las nuevas generaciones. Sigan ensayando chiquillos que Chile tiene muchísimo talento. Bueno, yo quiero decir que es reciclo. Porque ustedes también están ahí. Y ustedes no están solos porque actualmente toda la maroma chilena está con ustedes. Y siempre están carabina ahí, carabina, y se corran con ustedes. O sea, ya apartaban de ser de Aguirre, de San Palma, y ahora son de circo, ¿viste? El circo chileno. El circo chileno. Entonces eso nos hace sentir a nosotros muy contentos de todos los que ustedes hacen. Porque ya no hace bien a nosotros. Gracias, Gastón. Y gracias por permitirnos estar acá en su programa. Es un honor poder aparecer aquí. Por favor, han estado todos por faltar el proyecto. Sí, bueno, me gustó, pero lo vi, lo vi. Sí, claro. Sí. ¿Cuáles son tus panas futuros, Camila? Ay, me gustaría... Que más te... Todo ya. Me va a una película. Yo creo que uno de mis sueños de vida es tener una familia. Porque vengo de una familia grande y de circo. Entonces eso es algo que quiero mucho. Pero como profesional, me gustaría ser profesora. Siempre admiré mucho a las personas que me enseñaron. Y ser profesor creo que es algo hermoso para que pueda continuar la tradición. Hoy yo tengo que contar una historia de la parte de la vida. Para que se veía un poco lo que teníamos. En una reunión decía, ¿cómo es Gastón? Yo te lo monto. Nos conocemos de niños, así. Entonces decía, Gastón, tú te pediste mi idioma. Porque todo lo tiene que preguntar a ti. Entonces yo, ¿cómo me dijiste? No, te la perdón nunca, Lecha. Me lo estás diciendo antes. Yo no soy sufrido. Yo soy Dios. Pero no soy sufrido. Y aunque me pediste, voy a querer toda la vida. Y se dice que se puse risa. Yo después, yo me acosté y me barrié. Señor, es una vomita. Claro. Un saludo ahí a mi mami, mi abuela Patti, que es una mujer fuerte, que nos llega a todas. Con mucho carácter. Y lo baja los brazos. Lo baja los brazos. Sí, 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 fuerte. Así que necesitamos que, bueno, para todas las mujeres chilenas, guerreras de circo. Hemos tenido acá en vivo, en directo, para La Vidaena TV, dos guerreras de circo. Son de la nueva generación, porque estamos hablando de las generaciones de las más viejitas. Como está ahí mi señora, la de la unida. No se sienta mal. Todo me dice viejo. Un saludo especial. Chiquillas, nos vemos. Buena suerte en España. Buena suerte en México. Para La Vidaena TV, en directo desde Cali, Colombia. ¡Bravo! Bravo, 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 bravo. Atento, dicen aquí, Jorge Martín, saludo, dice. Jorge Adolfo Díaz Villagra dice, saludo desde México. Gastón Chico, si te llaman allá porque mandaron un saludo. Nena Tabare, lo está viendo. Muchas gracias. Sigamos, por favor. Ojalá que... Ojalá... 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 Ponga, ponga... Ponga... Toma comerciales, por favor, ya. Beto Delma. Beto Delma. No, Gastón, muchas gracias por el libro de su historia que me regaló. No hay de qué, don Beto. Usted es una gran persona. Cualquier regalo es poco para usted. Camilo Montini lo está viendo, dice. Roberto Campa, saludo para todos los grandes compañeros del circo. Un abrazo y mi respeto para todo su amigo Roberto Campa, pirulero. E hijo, que viva el circo. ¡Que viva, amigo pirulero! Plumita Jackson, saludo, amigo Joaquín Gastón. Maluenda Quesada, desde Perú, atentamente. Plumita Jackson, tú sabes quién es Plumita Jackson, ¿o no? El hijo de Patracito, ¿o no? El hijo de Patracito, de Plumita Jackson. Un saludo cariñoso para ti, Plumita Jackson. Y para todos nuestros hermanos circenses del Perú, ¡Que viva el Perú, carajo! Eso, ¿cierto? Oye, hay un muchacho que está en Chile, que también es hijo de Patracito, que es casado con una hija de la Lala. Sí, sí, sí. De la Lala Carte. Sí, y bajo perfil, ¿ah? Porque... Sí, sí, sí. Siguimos con él. Giovanna Carte dice, el 2022, todos somos México. Eso. Edison Cardona Mitrovi, eso es mal oye. Dice... Un abrazo, muchachos. Alegre programa. Y eso que no está el querido Tripa Seca. Le, ya le volamos la... Tripa Seca, no... Tripa Seca, cuando no lo conocía a nadie, venía. Claro. Ahora que es famoso, ya no viene. ¿Cómo está? No puede ser. Oye, ¿cómo preguntaban ahí en Colombia por Tripa Seca? Vamos. Oye, un saludo cariñoso para el escritor, amigo personal de Joaquín Maluenda Alonso Caray, lo está viendo. Un saludo para ti, querido amigo. Oye, tú, vamos a hablar de eso. Imagínate, ese día que llegamos, ¿te acuerdas? Nos bajamos del auto y la gente que no conocíamos como público eran circenses de circos pequeños y se salían, ¡ahí está la Leona! Y un saludo para la Leona y todo. O sea, la Leona ha marcado una época... Pero ha sido fronteras. Ha pasado la frontera, qué rato. Y aquí está la prueba, como la gente lo está viendo. Es poderosa el poder audiovisual de la Internet. Algo así como eso, audiovisual. En la reunión... Me salió medio taballara. ¿Ah? Me salió medio taballara. Y en la reunión... Oye, qué raro que taballara 90 todavía. ¿Qué pasó? No, no, lo estoy esperando. No, no, yo lo estoy esperando. No, no, que ojalá que no aparezca. Ojalá que no aparezca porque siempre viene... No, que venga, que aparezca. Que venga, que venga, que nadie lo detenga. Volviendo a eso que dice mi papá, me llamó mucho la atención de tanta gente de circo que participó en el evento. Pero tanta gente que no conocíamos de circo grande, pequeño, chico. No sabíamos de dónde salía tanta gente que se acercaba y hacía fila para sacarse una foto con el comentarista principal, el animador principal de La Leona TV. Y fue muy bonito. A toda esa gente le pido estrellas. Estrellas. Fue muy bonito eso. Fue muy bonito. Especialmente cuando terminó la reunión. Yo soy de un circo, me decían. Yo soy de un circo pequeño que estoy aquí, cerquita. Yo estoy de otro circo pequeño. Una foto, una foto, una foto. Oye, yo te voy a... Lo que dice... Somos todos iguales. Justamente, Ángelo, mira, lo que me impactó a mí... No, no somos iguales, tú soy gitano. Tú soy, oye, tú soy ahí con el Miltobi que te está viendo ahí. Anda a sacar las gatas. El Miltobi, oye, anda a arreglar las gatas, Miltobi. A ponerle carne en oliva a los diferenciales. Sabéis, ya volcámoslo serio, por favor. Se nos da un programa de payaso aquí. Mira, cuando entramos al principio y me agarra una señora de edad y me agarra y me abraza y era la señora Erika Razore. Mi cariño para la señora Erika Razore, una mujer que ella podría tranquilamente ser corresponsal de La Leona y del Congreso allá en Venezuela. Ella está siempre atenta a lo que pasa. Qué linda, señora. Qué linda, mujer. Un aplauso para usted, señora Erika. Se me acerca y me dice... Un beso para usted. Tus tíos fueron mis hermanos. Y yo que así se me pararon los pelos, porque saber que tu familia hace historia por unos países tan lejanos de tu tierra, eso es bonito. Que dejen una historia. Un saludo especial para la señora Erika. Y después fuimos dando vueltas y me aparece una chilena que es de calera, que se casó con un ecuatoriano y que tiene su circo. Y a ese circo le ha puesto todos los nombres que quiere. Águila Humana, Royal Dumbas, todo. Así que el día que le ponga circo a los Tachuelas voy allá a demandarla. Oye, y cuento la talla, ¿no? Cuento, la cuenta, la cuenta. Andaba con una secretaria, una hija. Una hija de Andrés. Una hija que iba con la peluca media chueca. Se la enderezó al entrar. Se le chorrea el helado así, como de así. ¿Y cómo que cojea? Porque se le ha quedado la patita. Entonces, la señora le pone el nombre de los circos chilenos. Y le dije yo, ahora lo único que le falta es que le ponga el circo nombre Timoteo. Y la pasí delante de ella. Y la señora me dijo, sí, sería novedad. Un saludo para mi paisana. Ahí está mi paisana, sí, con un saludo cariñoso. Y, oye, pero, Marci, en conjunto con el Congreso, porque la directiva de Marci es la directiva del Congreso Internacional de Circo Latinoamericano, para que lo sepan en América. Entonces, prácticamente, en conjunto, llevábamos nosotros un galvano especial para la familia de Fuentes de los Valentinos, que no tenemos palabras para decirle, ya le hemos dicho tantas cosas, no tenemos palabras. Aparte, hay algo que no hemos destacado. Para agradecer todo lo bien que... Independiente de eso, como hombres de circo, con la experiencia, tenemos generaciones de circo, hijos, nietos, padres, cirqueros. Pero, un siete como artista para Renato y su hermano. Con artistazos. Y yo creo que, yo le dije, ¿cómo rinde su cuerpo tanto? Un número tras número, y Renato hace esto, y todo lo que gusta lo hace. Y después, ahí no hay necesidad que corra por el juego, como los toros. Valentino me dice después, en la final, en el asado final, cuando antes de venir, que igual se sentía, me da explicación, un poquito avergonzado, de que la función por pandemia no tenían artistas. Y nosotros tuvimos una linda función, que ellos se desempeñan con la edad que tienen, todavía son jóvenes, pero la hacen todas como si tuvieran 20 años. Son jóvenes así como nosotros, más o menos, son jóvenes así. O sea, espectacular. Oye, coordinadoras, se nos apagaron los monitores, los monitores se nos apagaron. Pero vamos, ya tiene listo la Daniela, la parte cuando llevamos el galvano, la llevamos entre bambalinas, ahí está, vamos, veámoslo. Ahora queremos invitar a que nos acompañe aquí con nosotros una gran personalidad del circo, no solo en Chile, en el mundo entero. El señor Gastón Maluinda, el Tachuela Grande. Claro que sí, es un honor tener, después de tantos años, en la pista del Circo de los Valentinos, invitamos a uno de los empresarios más importantes de Latinoamérica, de Chile, un gran artista, un gran payaso, el señor Gastón Maluinda. Muchas gracias, quiero dar un saludo especial para todos mis compañeros del circo de Colombia y Latinoamérica, en mi calidad de director del Congreso Internacional de Circo de Latinoamérica, y presidente de la Asociación Gremial de Empresarios Artistas Circenses de Chile. Muchas gracias por esta linda ceremonia. Quiero agradecerles a ustedes por estas cosas que le hacen bien al circo a nivel mundial. Ojalá en algún futuro todos los países del mundo tengan estos premios, porque lo hacen bien al circo a través de todo él. Yo quiero, a través de nuestro vicepresidente del Congreso Internacional del Circo, entregarles este pequeño homenaje que se lo merecen dignamente. Dice, otorgamos el reconocimiento a los hermanos Valentino, Renato y Juventino, por dignificar el circo latinoamericano. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Ahí sí, ahí sí. Muchas felicidades. Los hermanos Valentino dignifican el circo de nuestro país. Ahí está. Felicitaciones por ello. Queridos amigos, hoy hay gente tan importante en esta ceremonia, y yo quiero agregar a esto que la gente de cultura que ustedes invitaron, que una vez por todas, señores de la cultura, la cultura, preocúpense de que el circo sea declarado Patrimonio Cultural de Colombia, porque todos tenemos que hacerlo así. Estamos luchando, señores, estamos luchando todos los circenses para que algún día el circo tenga el lugar que se reconoce. La autoridad de todos los países de Latinoamérica tiene una deuda histórica con el circo tradicional. Tienen que reconocer nuestro arte, señores, y por eso los invito a todos a unirse. Yo quiero agradecerle mañana al Congreso Internacional de Circo, los hermanos Valentino, le facilitaron el circo, y quiero invitar a todos los presentes, quiero invitar a la Federación Latinoamericana de Circo para que conversemos. Quiero invitar a todas las agrupaciones que vienen de diferentes países para que conversemos, porque unidos vamos a ser poderosos, separados no vamos a llegar a ninguna parte. El circo tradicional vive, señores, eso es. Muchísimas gracias al señor Gastón Malhuenda. Repito, es un privilegio también al caballero que vinieron desde Chile, se tomaron la molestia de agarrar un avión, viajar muchas horas, porque ellos querían estar aquí en esta fiesta circense. Los Valentinos apoyamos a todos, queremos abrazarlos, queremos homenajearlos. En este caso nos hemos enfocado en el circo, por supuesto, tradicional colombiano, pero repito, el circo no tiene nacionalidades, así que estamos premiando al circo de Colombia y el circo mundial. Un gran abrazo, gracias por venir, señor Gastón Malhuenda. Se le aprecia, se le quiere, se le respeta. El señor Andrich. Unas palabras. No, agradecer, agradecer la invitación que nos hicieron a la asociación Emarsich y estamos muy contentos, gracias a ustedes, gracias a todas las atenciones que nos han dado, se han portado muy bien con nosotros, agradecerle a toda la gente de Colombia y abrazar a todos nuestros compañeros de toda Latinoamérica. Muchas gracias y Dios quiera que en todos los países, como decía Gastón, podamos hacer esta premiación, que es muy linda, porque sirve para todos para unirnos. Así que, bendiciones para ustedes y Dios los bendiga y que sean mucho más hasta el momento de lo que han sido. Gracias. Muchísimas gracias. Quiero terminar mi participación, decirle que en breves minutos más vamos a tomar nuevamente el micrófono porque también ustedes han tenido mucha sorpresa, nosotros también le tenemos una gran sorpresa para todos los artistas circenses que estamos reunidos aquí. Muchas gracias, muchas gracias por esta invitación y el circo tradicional vive. Valentino, y vivirá siempre. Antes Renato, antes queremos también darle un reconocimiento para la Fundación Circense de Colombia, en representación está Carlos... De la Fuente. De la Fuente, ya le mandamos el reconocimiento. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Qué simpáticos los dos jóvenes que están llegando el premio! ¡Ah! ¡Claro! ¡Esos modelos! ¡Son modelos! Y ahí nos apareció Tripa Seca, porque era el camarógrafo. Yo fui a cargo de la Leona TV camarógrafo. Oye, dice acá, mira, vamos a... Dice, ¿dónde estará el Taballara del 8? Mercedes Fuentes, saludo desde México. ¡Saludo! Saludo, Meche, fuiste un gran aporte para esa visita. Así que vemos que tenemos tremendas mujeres en el Congreso que vamos a tener en diciembre. José Luis Valenzuela, lo está viendo petardito en Talca. Chotico Rey Reina, gracias por el detalle de mostrar mi estatura. ¿Estás despierto? Atentamente, el tachuela chico. La guagua. La guagua. Oye, yo quería conocer a Chotico, ¿ah? Y andaba buscando yo a alguien de mi estatura y casi lo piso. Claro. Y era así, chiquitito. ¿Se tiene que llamar Chotico? ¿Se tiene que llamar Chiquito? No, Chitico. Chitico. Condemarín, un saludo especial para Caritas. No hay entrada, parece, todavía, porque están trabajando en Lima. Así que, un saludo para mi querido amigo Cascarita y Renato. Me aparece Renato Marlos Fuente. Dice, muchas gracias por su grata visita. Gracias a ti por ese gran recibimiento que nos diste. Dice, Gastón Maluenda González envió 100 estrellas. Muchas gracias. Aplausos. 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 Vamos, vamos, atento. Cómputo, señores. Atento. Público de La Leona TV. Primer día. En cuántos años que llevamos hoy, cualquier cantidad de años, que tenemos estrellas. No teníamos idea que existían las estrellas. Tenemos 103.000 seguidores. Y allá ya no se vengan a tirar flores. No, 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 ya, ya se está, ya se está subiendo. La basta, la basta. Era bien humilde, era bien humilde. Ya le crece el pelo. Se está agrandando. Cómputo, 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 cómputo. 1.098. ¡Ándate, cabruto! 1.098. Faltan 400. ¿Cuántas? Faltan 10.000. ¿Cuántas 400? ¿Dos dijimos? Pusimos 1.500. 1.500, mira. 1.500. ¿Cuántas 400? Ándate, cabrito. Así que ya, bueno, vamos. Oye, para Perú, cabrito, quiere decir niño, ¿ah? Para los peruanos que me están viendo. Jacqueline McIntyre dice, qué lindo, Gastón. Cuántas emociones juntos. Qué bonito. Gracias, gracias. Oye, seguimos. También tuvieron la visita, los muchachos se preocuparon. Estuvo el señor encargado de cultura, el señor Víctor, Robert Madrigal. Víctor, parece que dice, Robert Madrigal, subsecretario de la cultura de Cali. Veamos qué es lo que dijo él del circo. Nos interesa que la gente de la cultura de los países digan presente cuando tenemos un acto en el circo. Ahí estuvo la cultura colombiana a través del subsecretario de cultura. Muy importante, Valentino, y esto es muy importante para toda la gente de circo de Colombia y del mundo entero. Hoy tenemos la visita, vente para acá, Valentino, para acá adelante. Tenemos la visita de la Secretaría de Cultura. Tenemos al vicepresidente, queremos que nos acompañe aquí en la pista, por favor. Claro que sí, que venga. El señor Roberto Madrigal. ¿Lo dije correctamente? Sí. La Secretaría de Cultura de Cali. Él se acercó a nosotros muy gentilmente. Quiere apoyar al circo colombiano y al circo mundial. Muchísimas gracias. Algo muy importante que acabas de decir, Valentino, y quiero que sepan toda la gente de Colombia que nosotros no lo procuramos a él. Él llegó a pedir hablar con los hermanos Valentinos y eso se te agradece de corazón. Porque los Valentinos somos circo y el circo mexicano colombiano de todas partes del mundo es uno solo. Así que muchas gracias de verdad. Muchísimas gracias. Muy buenas noches para todos y para todas. Renato, Valentino, la familia de los Valentinos, al sector circo. Y lo ha dicho Renato, me acerqué institucionalmente. Primero, hay un cariño especial hacia el circo. Me acerqué porque también hay una conexión con la familia Roca de Venezuela. Del mundo del circo, acá tenemos a Cejas, a Marcela. Del sector circo de Cali. Y dije, esto que están haciendo los Valentinos aquí en Colombia, de darle un reconocimiento al sector, eso es maravilloso. Y tenemos que ir como Secretaría de Cultura para conocer, para aprender y para mirar cómo hacemos en la ciudad de Cali para unirnos a este sector. Entonces, creo que esta es una semilla que deben hacer hoy para poder consolidar el sector circo y a la familia del circo en la ciudad de Santiago de Cali. Y quiero aprovechar la oportunidad en nombre del alcalde, Jorge Iván Ospina, y el señor Secretario de Cultura, Ronald Mayorga, para también hacerle en esta noche un reconocimiento a nuestro sector del circo y a ustedes los Valentinos. Pase adelante, pase adelante, el público la quiere ver, pase adelante, el público la quiere ver. Póngase aquí con nosotros, ¿no? Bueno, está bien. Muchísimas gracias por el reconocimiento, lo tomamos de corazón más en esta hermosa temporada que estamos teniendo a Cali. Muchísimas gracias por el apoyo. Gracias por el apoyo, Dante Valentino, de este reconocimiento que nos está haciendo entrega. Aquí dice Circo Los Valentinos, pero este reconocimiento lo quiero tomar a el circo colombiano. Circo colombiano, este reconocimiento es para todos ustedes. Nosotros somos un granito de arena y queremos, lo voy a comprometer delante de todos ustedes, queremos que apoyes muchísimo al circo porque veo que tienes buen corazón. Cuando se te acerque alguien de circo, apóyalo con el corazón abierto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bravo, 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 bravo. Y que hubo gente importante, ¿ah? Gente importante, importantísima, los Roca, ¿ah? Son gente querida a través de América. Sí. Ricardo Roca. Es que ahí está el legado de don Ricardo, papá. Don Ricardo, papá, dejó la escoba. En cualquier momento aparecía. Un día voy a saludar a la familia Arroyo que estaban por ahí por la Florida. Y él estaba en medio de las sábadas haciendo una sábada. ¿Cómo tanto chilenismo? ¿Dejó la escoba? La gente no sabe en México qué es lo que es la escoba. Bueno, por favor, es re... Sorry. ¿Cómo que? Sorry. I'm sorry. I'm sorry. ¿Cómo que? ¿El chilenismo son de dónde? Dejó la grande. Dejó la grande. Es que yo dijera, dejó la caga. Entonces ahí ya ponía... Dejó la grande. Dejó la grande. Dejó la grande. Las escobas dicen. Oye, nos están faltando 400 estrellas. Veamos cómo le entregaron un premio a don Ricardo. Hizo el asado. Estuvo en todo con su hermano. Oye, el hermano... Me saco el sombrero de la señora. Bonita, muy hermosa. Bueno, para bailar los dos. Eran los reyes de la noche del baile. Así... ¡Nuevo cómputo! ¡Cómputo! 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 ¡Nuevo cómputo! A ver, ¿cuántas estrellas? ¡1.173! ¡1.173! Estamos a 300. Están a las puso el Gastón Chico. No, están a las puso el Gastón Chico, por si acaso. Estamos a 300. ¿Cuántas? ¿300? Oye, 300. Ya, estamos a 300. Vamos a ver, mira. Oye, chiquillo. El cómputo final son 1.500 estrellas. Claro. Ya vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver. La próxima entrega de medallas la va a entregar o reconocer el señor Juventino Fuentes. Lleva el nombre de nuestro papá. Gracias, Renato. Gracias, Valentino, por permitirme estar aquí. Estoy muy contento. Y pues, bueno, vamos a la tercera medalla. La tercera medalla del señor Juventino Fuentes Gasca es para el señor Ricardo Roca. Vamos a dar un aplauso al señor Ricardo Roca. Que en representación, en su representación, vienen sus hijos. Así es. El señor Ricardo. Y el señor Ronnie, antes de entregarles la medalla, quiero que sepan que el señor Ricardo, papá, todos saben, gran artista, malabarista, gran empresario, triunfador desde la Argentina hasta México, con grandes circos, con grandes negocios. Pero lo más importante, como lo decía mi papá, era un caballero en toda la extensión de la palabra. Gran amigo, hermano de la familia Fuentes Gasca. El señor Ricardo Roca, que estoy seguro que está con mi papá haciendo un asado en el cielo. Gracias, Valentino. Gracias, Campanita. Gracias, Renato. Gracias, Renato. Hoy en día el corazón me llena de muchas emociones. Y se me adelantó con algunas palabras. Mi padre viene de una familia tradicional y creo que de las más antiguas de América Latina, que es la familia Palma. La familia Palma aparecía en los libros de historia en la Argentina. Pero mi padre era hijo único, no tuvo hermano. Llegó en el corazón. Llegó en el 56 a Colombia y tuvo la fortuna de encontrar una familia que lo acogió y lo abrazó. La familia Gre. Y junto con la familia Gre. Hicieron historia en el circo de América Latina. Y después, con el transcurrir de los años, el señor Roca, afortunado como nunca, consiguió otra familia. La familia, la familia Fuentes Gasca. Todos sabemos que nos hicimos de amigos y enemigos. Y mi padre nos puso la camiseta de los Fuentes Gasca y muchas veces peleamos por ellos. Entonces, yo quiero que hoy, hoy, rendir un homenaje a esos grandes, a los grandes del circo. ¿De qué forma lo vamos a rendir? Prendamos los celulares, grabemos y veamos las luces de todos ustedes. Y por primera vez, tanto a don Juventino Fuentes, a Gustavo Fuentes. Era el trío interminable. Juventino, Gustavo y mi padre. Quiero que le mandemos ese mensaje, no con un minuto de silencio, con sus luces. Y un minuto de aplauso para esos tres grandes del espectáculo en América Latina. Gracias, de verdad, gracias. Como yo siempre se lo dije a mi padre en sus aventuras, porque fue muy travieso. Es más, doña Pilar me regañaba. Me decía, su papá no. Y la última vez que doña Pilar nos visitó en nuestro acuario en Waterland, me regañó y me dijo, ya deja de fumar. Se llevó a Juventino a tu papá y ahora faltas tú. No, doña Pilar, todavía yo no. De verdad, en ese grupo quiero también incluir al que me sigue. Papá, yo siempre le dije, mi papá siempre tuvo siete hijos. Y siempre dijo, tengo siete hijos. Y le decían, con la misma, sí, con la misma, pero con diferentes señoras. Bueno, bueno, bueno. A los buenos entendedores. Y el que siempre estuvo junto a mi padre fui yo. Y el único loco que también se unió en el circo fue él. Rodney, mi compañero. Bueno, ya dijiste todo lo que tenías que decir. Y de verdad siempre fue esta, la casa de tu padre, mi casa. Con las únicas dos personas que en mi vida trabajé. Son Juventino y mi padre, más nadie. No, no, ya digo grande. Gustavo siempre le dijo a mi papá, préstame Ricardo, préstame Ricardo. Nunca mi papá aceptó. Pero mi papá aceptó. Y le prestó al mago Rodney. De las cómplices en Caracas con el Club de las Cómplices. ¿Cuántos años estuvieron? ¿Cuándo? Fue hace, en el año 1989. Quiero que sepan que Don Ronnie se unió al barco del señor Juventino Fuentes Gasca. Estuvo varios años con nosotros. Por eso lo queremos mucho. Una gran persona, un gran artista. Y sabe Don Ronnie y Don Ricardito lo que mi papá los quería. Muchísimas gracias. Hay una sola medalla. ¿A quién se la vamos a poner? A los dos. Un aplauso fuerte. Esa medalla es para el señor Ricardo Papá. Palma. Pero se la llevan los dos hermanos. Un aplauso al señor Ricardo Roca. El señor Roca y el señor Ronnie Roca. Que Dios los bendiga. Los queremos mucho. Espectacular. Oye, merecía esa medalla. Oye, merecía. Porque yo no sé, él fue un tremendo artista, el mago, todas esas cosas, lo que ha hecho. Pero es mejor chef. Mejor chef. Tremenda carne. Los dos, ¿eh? Los dos hermanos. Los dos, los dos se pusieron a hacer la carne ahí. Yo, un siete para ellos. Así que yo creo que espectacular. Dice, Carlos Fernández, dice, una maravillosa reunión del circo tradicional, dice, ¿ah? Yonan Cristóbal Ecomar envió 75 estrellas a Diablo. Sacha Ortiz Pérez lo está viendo para la Sacha en Salud Especial. Allá estuvimos con tu tío. Es el rey de los capatayas. Lo quieren mucho. Lo quieren mucho. Y los tratan como hermanos los valentinos a Yosue, ¿no es cierto? Y ahí... ¿Le celebraron cumpleaños? Le celebraron cumpleaños, todo. Fernando dice... Fernando Alexis Manzano Suárez. Buenas noches. Fue un placer conocerlo aquí en Cali, don Gastón Malhuenda. Chotico Rey Reina. Ese es buena rey. Gracias, gracias por la cuña de mi estatura. Atentamente el tachuela, chicos. Un saludo cariñoso para mi querido amigo Chotico. Mira, estamos casi llegando al final de la Leona. Una Leona muy entretenida, pero nos queda todavía la medalla de la señora Silvia. Vamos a la señora Silvia. La próxima homenajeada también es muy importante en la familia Fuentes Gasca. Estamos muy orgullosos tanto de nuestros tíos como de nuestras tías, porque ellas han demostrado como muchas grandes mujeres de circo, de muchas familias, que las mujeres también son grandes empresarias. Con mucho cariño, con mucho amor, le otorgamos la medalla Juventino Fuentes Gasca a nuestra querida tía Licha. Silvia, 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 para quien pido un fuerte aplauso para nuestra tía Silvia. Un aplauso muy bonito. Aquí está la medalla de nuestro amado papá, sabe lo que la queremos, sabe lo que la admiramos y respetamos, porque siempre fue una buena artista y ahora una gran empresaria con una hermosa familia. Sí, yo estoy muy contenta con todo esto, estoy muy contenta de ver a toda la gente colombiana, porque siempre han sido buenos con la familia Fuentes Gasca. Yo estuve muchos años aquí con ustedes, yo era la muchacha que trabajaba en la Alambre Alto con mi esposo. Y estoy muy contenta de regresar y ver que ese cariño no se ha acabado para nosotros. De verdad, los Fuentes Gasca estamos muy agradecidos con ustedes, los queremos. Gracias. Gracias, tía Silvia, muy merecido. Gran empresaria y exitosa de Circo. Oye, ¿qué pasó? ¿Estamos con Eko? ¿Qué pasó? Arreglo, retorno, arreglo, retorno, pues si no está de despedida, jefe de comunicaciones. Vamos a llamar al Conde Pátula para que se le de. Oye, dice Beto Delma Espectacular el asado Perdón, don Beto, pero quiero serle sincero Usted se comió casi toda la carne, don Beto Fuertes declaraciones ¿Cómo fue cuando fuimos a comer con don Beto? ¿Cómo fue? Lo invitó a almorzar don Beto Delma Y el malicardo molé Él quería comer patacón Y se fue solo por ahí Entonces, don Beto ahí Fuimos a las carnes colombianas Baby beef, lo mejor que tienen los colombianos Las carnesitas con su chorizo Y él llegó con su arroz Con su miel de arroz Con plátano Hay carnitas Con unos chicharrones Igual que el chavo cuando Lleva la torta Y al final Se terminó de comer Y nosotros ahí estamos Con la carne Quedó mirándome la quenecería Y a mí me sobró Sopita Sopita Yo le he contado una talla Cuando llegamos allá Iba con una tremenda propaganda en el avión Ángelo Que quería operarse Quería ponerse la cuestión en el estómago Para que bajáramos la A Y allá llegó allá buscando El globo en el estómago Cuando le dijeron que no resultaba Se vino igual ¿Qué historia más? Una anécdota Nosotros Todos los días en el hotel En el hotel que nos pusieron Que nosotros para que todos sepan Fuimos Y allá nos estaba esperando Oscar Oscar Rosales Oscar Rosales Con una linda recepción Y de ahí nos llevaron a un hotel Que nos tenía todo pagado Los valentinos Porque así como todos los invitados Estábamos en el hotel Nos trasladaron Nos trasladaron Y nos dieron ¿Cómo se llama el hotel? El hotel Roswell 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 Como el presidente Roswell En la calle Roswell Con la 39 Con la 39 Así está Y en la esquina había un restaurante Como panadería típico colombiano Con los dulces colombianos Y todos Íbamos todas las mañanas a desayunar Ahí Papas rellenas Yucas rellenas Ni te la cuento Todo rico Con la avena La avena Con el pan de bono Todo Espectacular de los colombianos Y el último día La anécdota Que no La anécdota Como algo que Me marcó Porque Nos vamos al aeropuerto Y el taxista nos dice En ese restaurante Que está ahí Fue cuando La última vez Que cenó ¿Cómo se llama? Freddy Freddy Rincón El gran futbolista colombiano Que falleció Lamentablemente en Cali Y después Camino al aeropuerto A la vuelta Nos mostró el lugar Donde tuvo el accidente Entonces estuvimos En ese sector Que para nosotros Fue fuerte Acá en Chile Recibimos la noticia Del colombiano Tan famoso Futbolista Que jugó en Real Madrid Y estuvimos En el restaurante Ese todos los días Así que Oye Y cuando tomamos El avión de vuelta También están hablando De la muerte De un cantante Muy famoso Colombiano Un cantante melódico Darío Gómez Justamente Así que Oye Redondo Y llegamos aquí A trabajar ya Con el frío de Chile Con todo Hoy el cambio de clima El cambio de clima Oye Para la otra semana Chiquillos Vamos preparándonos Para la otra semana No, no La próxima semana Yo no vengo No, no hay te invitado Así que no te estoy invitando Las atenciones Que han habido aquí Mejor me voy Cuando los valentinos Allá nos atendían así Oye El abrazo de Carlito Guillomín Con el ángelo Fue espectacular El abrazo de Carlito No, pero es que Cuando Taballada El Taballada del 8 Cuando quería el abrazo De Pompeyo Con su tío Gastón Claro Y lo dimos el abrazo Ahí estamos Lo dimos el abrazo Y el degenerado De Carlvache Me agarró a besos Más encima Oye Pero parece que el Tabla del 8 No tiene internet hoy día Tiene mal el internet Hemos tenido un excelente programa Porque no apareció El Tabla del 8 Lindo comentario Igual los últimos comentarios Que le dice Los últimos comentarios Dice Edison Cardona Dice Señores Se sobraron de programa Muchotico dice Ja, ja, ja Gracias por la cuña De mi estatura Ja, ja, ja Atentamente El techo a la chico La guagua Claudia Andrea dice Saludos a Gastón Ángelo Y Gastón Chico Muchas gracias Estamos llegando casi al final del programa Y cuántas Veamos cómputos Llegamos, ¿no? Tan, tan, tan Tan, tan Tan, tan Tan, tan ¿Cuánto? ¿Nos cansamos? Nos cansamos Nos cansamos ¿Cuánto? 1.173 Pero un aplauso No, espectacular Espectacular Bueno Nah, la primera vez que fracasa dieron su punto de vista vamos a tener ahí a todos hasta el señor el pilar de la ley el señor antropólogo Juan Carlos el apellido es difícil, por eso lo nombro de los kiwis oye, pero también faltó la nota de la reunión que nosotros tuvimos al día posterior quedamos cortos de programa, nos faltó programa tuvimos una reunión al día siguiente que estuvo espectacular con 45 personas de diferentes partes y se aclararon muchos puntos para dejar a todos contentos la próxima semana tenemos la nota del cementerio y atento para la gente que grandes noticias, Circuba es el 1, 2 y 3 de septiembre Circuba y no se por vez primera Circuba no se hace en La Habana se va a hacer en una provincia de La Habana no me recuerdo el nombre pero se nos hace en La Habana y nuestro querido amigo Cordero que es el productor general yo lo invité para los premios no puede venir por lo mismo pero ya está invitado para el 2023 para venir acá así que le deseo mucha suerte se nos va para Circuba este año creo que hay dos invitados para Circuba este año de la familia Aguirre ¿el hijo Germán? el hijo de Germán ¿cómo se llama él? ¿qué era él? él va a Cuba y ¿quién más va a Cuba? hay dos me dijeron que hay dos chilenos que van a Cuba la próxima semana vamos a tenerle toda la nota así que amigo un mensaje ahí para los colombianos para toda la gente que nos atendió agradecerle a todo el pueblo colombiano que nos trató pero de mil maravillas a los valentinos que nos acogieron y nos brindaron muchas atenciones a la señora Silvia para mí fue un honor haberla conocido así que estamos muy contentos un abrazo para todos mis compañeros de toda Latinoamérica así que pronto ya rogando que llegue diciembre para volvernos a encontrar y pasarlo tan bien como lo pasamos en Cali oye mi amigo de la infancia Michel San Martín mandó 75 estrellas 75 estrellas el nieto del chico San Martín de la esponjita el hijito de San Martín y tiene su pima ahí en el sur de Chile oye Cototín dice lo mejor del programa fue que Taballara no apareció no tiene malo el internet oye recién se conecta mi compadre Luis Caballero el polémico ahí está oye señor Caballero que pasa que anda perdido don Luis Caballero por favor están de cambio parece están de cambio sí felicitar que su hija agarró el triple salto mortal en función sí muy la ayudí bravo bravo pero es que toda la familia toda la familia de la familia Caballero espectacular don Luis por favor no quiero que se nos pierda del congreso recuerde que usted partió con todo el proyecto del congreso México 2020 primero era 2020 2021 y ahora vamos con México 2022 no se nos pierda por favor del congreso porque es importante la familia Caballero pensamos que debe aparecer en Colombia pero vemos que tiene mucho trabajo queridos amigos muchas gracias por el hermoso el hermoso recibimiento que hicieron a la Leona TV esta noche por ah pero falta que Gastón Chico también se explaya y tiene nada solamente ya dijimos todo feliz de haber ido a Colombia de haber estado le dije a los hermanos Valentino yo recuerdo tengo cuando era niño y llegaron acá con los con los siameses cuando venía mi primo Taballara recién era muy joven ya tenía pelito aquí en la cabeza mi primo Taballara no era pelado y desde ahí que no iba a su circo su hermoso circo y cuando estaba su papá la estrella del circo el Tarzán mexicano y me dio mucho alegría pisar esa pista estar en el circo empaparme de la familia Fuentes Fuentes del lado del señor Juventino perdón y feliz de haber conocido tantos colombianos que en el chat habíamos solamente hablado así que agradecer y esperar que prometimos ir yo quiero ir con mi familia a los próximos a los próximos entrega de premios que ellos dijeron que iba a ser en Caracas Venezuela así que si Dios permite Dios quiera tengamos vida y salud vamos a visitar Guillermo Horacio Candal Palacio dice hola don Gastón mi de Tití Palacio de Sao Paulo de Sao Paulo del circo de Moscú nos están mandando un saludo muy especial Samuel Vidal saludos desde el Ecuador Cototín muy buen programa felicitaciones Mice San Martín dice felicitaciones por ese hermoso viaje sin lugar a duda gran experiencia para todos ustedes yo quiero solamente antes de despedirme darle la bienvenida a todos los que están ingresando al Congreso esta semana ingresó Piqué ingresó la señora cómputo 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 estoy alargando estoy alargando hay cuánto 1248 1248 1248 oye estamos a 200 estamos a la vitilla estamos a 250 estrellas 260 estrellas oye entró el señor Sandoval al Congreso cierto entró Sandoval el señor Segovia del circo Segovia bienvenido al Congreso Internacional de circo al señor Segovia y mi pariente va a entrar ¿cuál de todos tus parientes? el rey gitano el rey gitano va a entrar el rey gitano entró Chuy fue Chuy va a entrar su alteza Chuy entró Chuy ¿qué más entró? entró Piqué la señora Meche ¿qué más ingresó al chat? y ya pronto estamos conversaciones entre hoy y mañana entra Chicharrín de Colombia Chicharrín de Colombia un hombre triunfador de Latinoamérica un payaso triunfador y en el Congreso acá en el Marci en Santiago de Chile también tenemos que darle a uno el Drago Galve entró ahora entra los Casandás también entraron al Congreso al Marci y así están entrando mucha gente la estamos recién metiendo ahí eso es lindo que seamos unidos que nos juntemos y también bueno he dicho todo el programa y seguiré repitiendo que estamos las puertas abiertas para toda la gente especialmente los mexicanos que se unan a esta causa oye la persona que sienta que le cuentan una cosa y que está al medio les pido por favor no que no pregunte que se acerque algún amigo que esté en el Congreso y que entre al chat para que no importa que no participe que sea oyente y que escuche toda la positiva noticia que tenemos toda la la buena información que tenemos las buenas vibras que tenemos que se acerquen y que por sí solo se den cuenta la realidad para ver las buenas intenciones que tenemos para que para que salga lo más hermoso y todos son bienvenidos exactamente yo quiero dos mensajes urgentes para todos mis compañeros cuando estuvimos y darle el abrazo a a Moisés darle el abrazo a Carlos Guiñahumín darle el abrazo a al señor a Felipe Acero darle a a este señor Pompeyo que me dio un beso al degenerado a darle ese abrazo cariñoso y decirle que somos una gran familia quiero mandarle un mensaje también a las asociaciones de circo de México que por favor dejémoslo de tirar para allá que tira y encoge seamos una gran familia dialoguemos cuáles son los problemas que tienen díganlo para que conversemos la diferencia la diferencia veamos la pongamos en la mesa a la federación a la federación cuáles son los errores que ellos creen que estamos cometiendo y aceptamos aceptamos queremos decirle a toda la gente que nos está viendo Chile organizó el congreso en Santiago de Chile y que podríamos seguir haciéndolo en Chile y lo hicimos democráticamente lo sacamos al mundo porque podríamos haberlo hecho un año o cada dos años aquí en Chile no señores todo Latinoamérica necesitaba un congreso y salimos a Brasil salimos a Brasil y hoy los mismos que organizamos esos dos somos los que organizamos allá vamos a organizar en México atento que todos los países son autónomos y que no digan que este el congreso chueco que el congreso pirata este es el mismo congreso que se hizo en Santiago si el congreso que estamos organizando en México es pirata también fue pirata el que hicimos en Santiago de Chile porque somos los mismos organizadores así que atento para la federación latinoamericana de circo ya muchachos cortemos el tira y afloja y seamos la gran familia quiero mandar un saludo especial a Gillo a Gillo allá a México que presidente de la unidad Gillo Padilla Gillo conversemos cuáles son cuáles son las problemáticas del circo y seamos amigos somos una gran familia cuáles son las diferencias este no es el congreso de la señora Silvia no es el congreso del señor Sánchez no es el congreso de Gastón Malhuenda es el congreso de todos los circenses y el que no quiere ir se la pierde nomás pero exigimos respeto para lo que estamos haciendo circenses tradicionales como somos todos los que estamos integrados en este congreso y también nosotros vamos a respetar todo lo que ustedes hagan porque también son circenses tradicionales eso es démoslo la mano como amigos y cerremos ah pero hay un cómputo hay cómputo cómputo vamos a ver ya atento ya yo estoy alargando un poco así para ver si llegamos somos de esos porfiados ya vamos con la ahí está agachar nuestra nuestra máquina electrónica está muy lento el internet pero tenemos cómputo hay cómputo hay cómputo vamos 1323 1323 1323 pero si Gillo tiene un peso como todo no desde cuando no es presidente si como dos días no si que cambiaron ahora ah si hace como dos días si cambiaron pero Gillo fue presidente y el líder de su familia de los Padillas o sea es una persona importante que igual con su pensamiento la Claudia Andrea nos manda 75 estrellas nos vamos nos quedamos atrás estamos listos gracias a toda la gente a los amigos estamos alargando hasta última hora la señora Silvia está con la camisa puesta del congreso la señora Silvia bien señora Silvia somos todos en México ahí vamos a llegar en caravana ya en Chile vamos a tener que arrendar un avión porque todos quieren subirse al avión que no sea la empresa no sea la micro matadero palma que nos fuimos vamos a nosotros vamos a tener que contratar un charter claro yo creo que vamos a tener que contratar un charter justamente así que vamos a tener grandes novedades para el congreso así que ojalá que nos unamos todos y lleguemos todos pero atento que hay que aclarar bien la comisión organizadora del congreso en México 20 22 es intocable porque tomaron el congreso del suelo y lo hicieron realidad pero si se quiere ahora que el que se quiere agregar bienvenido sea y no va a estar como oyente va a participar todos vamos a participar nosotros vamos los creadores del congreso vamos a participar todos van a dar un granito de arena a poner nuestro granito de arena no nos sentimos aparte de todo porque somos y eso somos los creadores lo mismo le pido yo a la federación si quiere participar a las cuatro entidades que quieren participar desde México participemos todos y hagamos del congreso la capital del circo latinoamericano en el mes de diciembre y mundial porque va a llegar gente de otros lados estamos listos estamos listos hay computo no no hay computo estamos listos porque se está acabando el gas se está acabando el gas y acá en Chile hace mucho frío no estamos como con dos grados reclama 75 estrellas gratis que pasó con las estrellas ya mañana en la mañana le damos el último computo de la gente que va a seguir poniendo en la noche buenas noches a todos felicidades somos todos México 22 porque el circo tradicional vive muchas gracias a todos los que se conectaron y sigan compartiendo sigan compartiendo mañana en la noche sabemos cuántas reproducciones van durante todo el día viva Colombia viva Colombia viva los valentinos viva viva el todo la bandeja paisa viva viva el gitano Cardona de Mitobi el chiquicito el chico el chico el chico el chico que más chao chao y que la hija la hija de la paisana el frediani 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 el saludo para todo el pueblo nos vemos chao adiós chao adiós nos vemos chico 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 Gracias por ver el video